mismo en latinoamérica muchas revistas a veces busco y leo desde 30, 40 años 50 años ahí está el nombre de José Carlos Mariategui y nosotros los hombres de prensa bueno yo no soy yo soy simplemente comunicador social yo no tengo título de bueno de licenciado en periodismo pero los licenciados en periodismo no no ejercen estudian no sé para qué de repente para ser doctor porque hacer prensa no es fácil hay que investigar hay que leer mínimamente a veces acá bueno a Purimajan llegado periodistas supuestamente periodistas ¿no? hoy chantajean a las instituciones hasta con nombres distintos no sé pero eso eso ya no es periodismo parece que nos hemos alejado de lo que es el verdadero periodismo lo que ha dejado José Carlos Mariategui y este día ojalá ojalá porque señoras señores puedan recordarse por ejemplo a esos hombres de prensa ¿no? que dieron su vida en Ucholajay increíble ¿no? a veces eso se llama hacer periodismo arriesgaron su vida y dieron su vida y para mí son héroes de lo que es la prensa nacional el periodismo nacional y esto decía un día de reflexión mis amigos para aquellos hombres que realmente abrazan lo que es el periodismo verdadero periodismo es que lamentablemente este esta digna profesión se prostituyó cuando llegaron al poder cuando llegaron al poder mis amigos Vladimir Montesinos los prostituyó y no hay no hay un hombre de prensa de esa época que se haya salvado de la corrupción crearon periódicos o periodistas bueno de todo tipo crearon prensa periodistas o periódicos canales televisivos como como cobraban los dueños como dirigían un periodista era señoras señores un hombre que cobraba el periodista señor en lima yo he visto yo he estado en lima he visto personalmente como lo han prostituido las chuchas se recuerdan tantos periódicos periódicos que había que salían bueno vedettes con tremendos traseros no y coleccionaban a eso nos habíamos dedicado a coleccionar estar al tanto leer la vedestal era una historia triste de lo que es el periodismo hoy estamos viendo cómo se mantiene ¿no? que los dueños o los propietarios de los medios de comunicación nacional cómo manejan a los periodistas es decir que los periodistas en las universidades te enseñan otra cosa y cuando tú sales te ves con un problema en tu ejercicio profesional no tienes esa libertad de bueno como hombre de prensa de decir de hablar de informar de opinar no lo tienes eso es siempre hemos escuchado de aquellas personas que han estudiado ciencias de la comunicación es decir que ya entonces vivimos en un país democrático ¿no? pero no tienen absolutamente nada de democracia porque acá no hay libertad mira ni el propio hombre de prensa puede libremente opinar de lo que piensa de lo que ve entonces eso tendríamos que sacudir sacudir los señores hombres de prensa hemos aprendido mal por eso por ejemplo los dueños de los medios de comunicación a nivel nacional son grandes monopolios y como chantajean y como cobran los millones millones de dólares en dólares cobran en soles han visto como por ejemplo como lo lo hicieron caer lo derrotaron a Pedro Castillo por simple hecho de no haber pagado a la prensa o no haber dado ese alas o ese espacio derrotaron cayeron cayó pues Pedro Castillo entonces mis amigos hay que tener bastante cuidado hoy día bueno los hombres de prensa a la anquina a purineña bueno festejarán seguramente tendrán invitaciones ¿no? provecho señoras señores ojalá que no se sobrepasen de los tragos y después comiencen a bronquear a pelear como siempre estilan ¿no? los hombres de prensa en el Perú en la nación como lo que yo veía los hombres de prensa en el Cusco como se arañaban ¿no? que claro con contrago como discutían eran los menes entonces feliz aniversario señores periodistas claro que sí señores periodistas provecho seguramente hay una invitación especial habrá que esperar a ver qué noticias tendremos para mañana ojalá que no se hayan roto las nariz bueno pues porque el trago que van a beber como no es de su bolsillo cuidado como me decía chacachicuata así está la cosa mis amigos bueno hoy día es el día del periodismo peruano lo único que tengo en mi mente en mi corazón es ese gran hombre periodista latinoamericano y cátedra que en Europa José Carlos María Tegui uno de los grandes hombres que estudian lo que es el periodismo en Europa en Francia en Italia a José Carlos María Tegui y acá en nuestro país en nuestro Perú la tierra de ese gran hombre periodista que dio lección que dio cátedra no leemos hasta disculparme yo también ya dejé y debo volver a leer las grandes hazañas de este hombre no solamente señoras señores debemos leer sino seguir ese camino que él emprendió con la prensa en nuestro país y no solamente en el país sino en Chile en Latinoamérica en Chile justamente señoras señores en Chile se habla mucho de lo que es el periodismo y como como dice como guía de lo que es el periodismo en Latinoamérica José Carlos María Tegui claro que sí bueno dejaremos ahí el tema bueno mis amigos ahora que vamos a tratar de un poco mis amigos el día de ayer comenzamos a también poner a conocimiento de que el pueblo lambramino y algunos amigos de la provincia de Grau comenzaron a luchar nuevamente comenzaron a luchar porque los tomó de de tontos no porque ustedes no debieron haber aceptado no debieron haber cedido señoras señores mis amigos claro que sí necesitan bueno escuchaba comentarios ¿no? sobre esta lucha yo me yo me pregunto ¿y qué hacen qué hacen las autoridades en Abancay? yo me pregunto ¿qué hacen las las autoridades en Abancay? ¿por qué carajo no se pronuncian siquiera? porque seguramente la carretera asfaltado que vendrá desde Cotabambas pasando la provincia de Grau llegando a Abancay va a beneficiar a la Ambrama nada más creen señora porque ustedes a los abanquinos no tienen idea lo que lo que va a traer si realmente se se consigue esta lo que es al asfaltado de la carretera Cotabambas no solamente Cotabambas porque es un corredor sudandino como se dice Cusco Puno Arequipa es realmente mis amigos como si no les interesara nada a los abanquinos a Purimay esta es capital de la región debería ser la cabeza debería ser el que se pronuncie porque lamentablemente por culpa de ustedes autoridades jamás han tenido señoras señores un criterio de que si queda acá desde las bambas debería manejarse desde acá desde la capital de la región de Apurímac nunca han tenido y esto hubiera traído mejor visión mejor capacidad de desarrollo lo que es Apurímac porque somos unos hipócritas no tenemos idea somos conformistas porque crees que como estamos así estamos claro acá lo único ya nos ha tomado ya lo que es hay que decir la verdad lo que es el narcotráfico en Abancay somos unos como decirlos y por eso no dicen nada no hablan nada quienes conduce quienes son autoridades son parte de esta situación de este sistema lamentablemente mis amigos porque como acaso solamente va a traer el desarrollo de grado de cotabambas o de la ambrama donde tenemos señoras señoras autoridades autoridades que hablan de millones millones de soles pero no tienen idea de lo que hablan estupideces hablan de asfaltado de la carretera hay un señor gerente general bueno debe ser tiene grado de majiste doctor no sé pero es un contador que debe seguramente yo escuchaba el informe que hacía en su tierra en Curabás da vergüenza señor abarca de verdad da vergüenza usted de verdad da vergüenza usted hablas hablas cosas incoherentes de verdad mis amigos se habla como como el único la única región que habla de millones millones pero no tiene idea de la estupidez que está hablando y es contadora yo ayer estaba viendo el informe que hacía da vergüenza señor hablaba usted por ejemplo bueno asfaltado de la carretera Lambrama Mariscal Cáceres hacia Cotabamas ¿no? ¿dónde hay Mariscal Cáceres señor abarca? Cuyurqui ¿no? es decir Lambrama Mariscal Cáceres hacia Cuyurqui ¿dónde hay Mariscal Cáceres señor? no lees siquiera bien caramba hablan por hablar claro somos tan como somos yo creo que a los colaboradores han tomado de ignorantes hablaba por ejemplo yo les digo una cosa dice bueno están ejecutando obras de millones de soles por ejemplo un ejemplo nosotros hemos trabajado el instituto superior pedagógico de Curahuasi no es pedagógico señor abarca es tecnológico ¿no sabe leer usted? usted ha dicho ahí estoy justamente que dice bueno señoras señores que se había bueno tenía un presupuesto de 25 millones de soles que estaba programado terminando 2026 pero ellos habían terminado habían concluido esta obra con 20 millones de soles entonces la pregunta va ¿dónde están los 5 millones señor contador público colegiado seguramente no y después viene el otro señor gerente de infraestructura también hablando del instituto superior tecnológico de Curahuasi decía que ya no era 25 era 22 millones no ni siquiera coordinan ni siquiera saben leer carajo vuestra vuestro informe saben que hablaba por ejemplo el señor señores de funcionarios acá vamos a poner escúchenme se hablaba ¿no? del asfaltado de la carretera asfaltado de la carretera hablan pero siquiera supongo el ingeniero de infraestructura haya leído cuál es la diferencia entre el asfaltado de la carretera por ejemplo y mi capa y como animalito asfaltado de la carretera ya está ya tal cosa es decir no es así mis amigos está bien que bueno a los apurimeños bueno de repente tienen un poquito más de conocimiento pero no pueden hablar estupideces y justamente cuando estaba acá el alcalde del distrito Mariscal Gamarra no es señor señor gerente no es Mariscal Gamarra no es Mariscal Cáceres sino Mariscal Gamarra el distrito de Mariscal Gamarra que pertenece a la provincia de Grau siquiera tienes que un gerente tiene que ser un gerente tiene que ser escúcheme un señor gerente debe ser técnico conocedor y tiene que ser un político no cualquiera puede ser gerente puedes tener grado de doctor por ejemplo suponga el señor es ese doctor dicen doctor suponga debe ser doctor en algo en ciencias contables uno más uno uno dos más dos cuatro pero conocer porque el gerente general es el hombre que responde el hombre que tiene que explicar al pueblo un hombre que tiene que conocer la región un hombre que señora mínimamente conocer por ejemplo las bueno las por ejemplo el sector salud educación bueno por eso estamos como estamos pues señoras señores y saben que siete con treinta y nueve minutos saben que señoras señores que este gobierno regional cree que una lista de tacos hoy son millones de soles ahora por ejemplo habla bueno la construcción dice oiga señor gerente esta la obra de que tanto cacarea del colegio carmelo es una obra de continuidad el caso del por ejemplo de la obra que se viene ejecutando en el distrito tamborco también es obra de continuidad por ejemplo le vamos a decir la obra que por ejemplo la sal que han inaugurado bueno para los supuestamente discapacitados una obra es de continuidad todos de continuidad a ver dígame señor gerente llame usted o yo le invito a usted una sola obra de esta gestión una sola obra y usted habla por ejemplo mucha ya habla de por sector salud millones millones de una sola un solo caso esta de lo que es el proyecto del hospital de chincheros no es de ustedes eso todavía esta gestión todavía de venegas viene bueno es un proceso que bueno en cierto modo lo ha dejado el baltazar lantarón listo para licitar y hablas de millones de soles no ahora descomatación del río de chalhuanca si pues 68 millones de soles hablan es vuestro proyecto eso también es una obra de continuidad bueno se dice que se han conseguido 53 millones de soles y bueno increíble señor eso es ustedes hablan estupideces discúlpenme no tienen idea de lo que es conducir lo que es gobernar entonces en curahuasi pucha bueno en curahuasi no bueno vamos a ver y una audiencia pública es para toda la supongo es para todos los autoridades y el pueblo de la de la región pero no pues pendejadamente lo que van a curahuasi y para mentir porque una audiencia pública debe ser señora señora con la participación del pueblo era estaba escuchando señora señora estaba viendo daba vergüenza esa audiencia pública porque el señor el gobernador regional habló estupideces a través bueno dice que está en puerto maldonado no sé como dice exponiendo lo que es el presupuesto año 2025 hablan de millones de soles creen que bueno a pura imaginación único que tiene única región ni que fueras se ha conseguido se ha conseguido que se ha conseguido dice se va a construir el hospital guillermo díaz de la vega señoras y señores yo le pregunto al señor existe un terreno saneado donde señor gerente general donde está ese terreno saneado y para hacer un proyecto un perfil un proyecto primero tiene que tener como número uno yo que no soy ingeniero de cosa tiene que ser un terreno saneado donde donde tienes un terreno saneado señor donde donde usted va a construir el hospital guillermo díaz díaz de la vega no tienes idea de lo que hablas de estupideces eso es cierto que acá bueno pues dijo que había errores en lo que es el perfil técnico claro que que cosa señor ese perfil técnico que es hecho por un zootecnista aprobado por un zootecnista por uno como ese castra 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 de no lo sé aprobado nos dicen y lo vamos a tener vamos estamos indagando averiguando no tienen un terreno donde van a construir acá donde que está todo lo que es el sector salud donde que está ubicado el hospital guillermo díaz de la vega ahí van a construir y no sabe señor señores por favor no yo no lo sé es que hay gente ignorante pues que gobierna la región y nos hacen ver millones millones no sé cuántos millones ya tiene ya el hospital ni siquiera tiene señor un terreno donde van a construir el hospital guillermo díaz de la vega señoras señores el hospital ahora hay la dirección regional de salud que es otra institución no es el hospital la dirección regional de salud tiene construido se recuerda el banco de sangre hace cuánto hace cinco años es un edificio o no de cuántos pisos es cinco es decir y hay otras hay otras construcción que se ha construido banco de sangre no sé otros edificios adentro a la parte posterior de lo que es ese es terreno de la dirección regional de salud no no es del hospital guillermo díaz de la vega yo también no sabía pero indagando averiguando que son dos instituciones distintas y hay varios como cuatro edificios construidos recientemente uno de ellos que estoy poniendo como ejemplo blanco de sangre es decir que ustedes van a derrumbar van a votar que dicen las normas y las leyes señores asnos del gobierno regional son infraestructuras modernas nuevas hay que declarar como dicen que la defensa civil debe declarar que no es habitable bueno no sé términos que hay y también baltasar lantarón ha hecho una estupidez que ese escúchenme que ese por ejemplo que esto que este perfil había sido aprobado por un funcionario no conoce solamente debe conocer es veterinario es en el gobierno regional que miércoles vas a ver que idea va a tener y ahora nos hablan vamos a construir un hospital que tal cosa no es es una estupidez siquiera para para hablar ahora dice está regular cómo vas a regularizar si esos terrenos no están saneados señor gerente medio medio creo que tienes un hermano abogado asesórate siquiera pues cómo se sanean los terrenos y nos hablan ustedes están cacareando carajo todo y nunca se va a construir ese hospital lo único que podemos nosotros es sugerirles que se compre un terreno un lugar en lugar adecuado aquí en Alcá hay terrenos y que se construye un nuevo hospital con todos los de ley para eso es un proceso lamentablemente señora nos hemos enterado en nuestro trajinar hay un terreno que había sido adquirido si no me equivoco yo no sé en qué año hay adquirido para un hospital el señor Baltasar Lantarón en su locura no lo sé en su estupidez ha construido claro porque eso eso justamente no sabía estoy averiguando llegamos a una conclusión que ese terreno donde que se ha construido hace poco han inaugurado un centro educativo para la Salle ese terreno había sido adquirido por gobierno regional para que para el hospital entonces ha preferido con gracia se parece que le gustan los curas los sacerdotes a Baltasar Lantarón ha construido ahí un centro educativo especial creo que para niños especiales ahí y lo jodió todo entonces el señor los señores los señores de gobierno regional están muy mal muy mal mal equivocados señoras señores y nos quieren y nos quieren traficar nos quieren meter la yuca claro pues como 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 dicen como los abanquinos bueno los somos unos ignorantes habla una relación de de millones de soles por ejemplo en el momento vamos a hablar voy a voy a emplazar la pepe chanca pendejo que dijo bueno han licitado el hospital de andahuaylas no de chincheros el hospital es de chincheros pero están batallando que hay más vietamente eso nada tiene que hacer el señor Percy Godoy simplemente Percy Godoy es veedor porque esa esa ese 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 proyecto lo hizo no no él pero ahora nosotros no señoras señores eso lo hicieron el anteriores gobernadores regionales ese proyecto y hemos escuchado también una una estupidez que nos habla el gerente general lo que es saneamiento básico en el distrito chalabuacho oiga señor usted bueno pues no lee esto ha tenido varios presupuestos señor todavía todavía hasta confideicomiso y ustedes bueno hablan de 15 millones creo hablan estupidez porque esto señoras señores hay existen proyectos han existido pero a mí me da mucha pena que escucharlos de verdad el señor gerente está por gusto ahí no tiene idea de lo que están hablando todo se habla no pero qué pena mis amigos bueno vamos a tratar de bueno así está la cosa entonces señoras señores que esa audiencia pública esa era para algunos tarados disculpenme el término así nos toman pues a nosotros nos toman como si fuéramos payasos ahí viendo la situación no yo les le sepas a los curahuacinos a ver que nos hablen a ver que de bueno les han traído estos señores por ejemplo mis amigos donde está la ah ah ¡Gracias! Bueno, gracias por la forma, nos están mandando, bueno, lo que es el, dice, que es el pavimento en carreteras, que es bicapa en carreteras. Señor, sería interesante, señor gerente de general del gobierno, que no siquiera usted haga las diferencias, y no hable de estupideces. Asfaltado de la carretera es otra cosa, bicapa es otra cosa, señor. Ojalá que su gerente de infraestructura le explique mínimamente, no sé si conocerá, pero no puede hablar estupideces. Asfaltado de la carretera, ¿cuál asfaltado de la carretera? No es asfaltado, bicapa es otra cosa, es una capita que ponen. Eso lo puede hacer, ¿quién? Puede, sí, es cierto, lo puede hacer el proyecto, puede hacerlo. El gobierno regional, el perfil y el proyecto puede hacer. Para asfaltado de la carretera hay que, señor, hacer un estudio grande, se tiene que hacer un proyecto de millones de soles, señor. Me hace reír, asfaltado de la carretera, bueno, con ese término, siguen caminando estos. Bicapa es otra cosa, mis amigos, no es asfaltado de la carretera. Bueno, ahí nomás dejaremos el tema, mis amigos. Siete con cincuenta y ocho minutos, vamos a tratar de... A ver, por favor, comunicarnos con la... Como nos dicen, nos está mandando una nota, que la ruta de Circa no habría paso. A ver, por favor, nos dice, no hay paso, dice, se ha venido un derrumbe y no hay paso en la ruta de... hacia Circa. Por favor, a ver si alguien, porque necesitan, no es S o S, necesitan maquinaria pesada para abrir paso a lo que es esta carretera. A ver, vamos a ver, hay una llamada telefónica. Buenos días, señor, prensa libre. Doctor Cuellar, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Sí, buenos días, señor. Le tengo una denuncia pública. Desde el gobierno regional se está ejecutando una obra del Parjo Chinquillaya, allá por la tierra del gobernador, en San Jerónimo. En esta... en esta obra hay varias partidas y una de las partidas es en estructura metálica para la instalación de cercos perimétricos, puertas, en mallados, etcétera, etcétera, etcétera. Mi empresa se ha presentado a una cotización nomás, a una de precios así dentro de las ocho ITs. Y el ingeniero allá responsable de ese proyecto, oiga usted, me ha llamado y me ha dicho oiga usted, si usted me deposita tres mil soles yo le doy la buena pro. De mí depende. De mí depende este informe técnico para que usted pueda ganar y en logística del gobierno regional van a sacar su orden de servicio. a ese nivel se está trabajando ahora en el gobierno regional. Yo no sé si el señor Percy Godoy Merina tendrá conocimiento de este tipo de sucesos o acontecimientos netamente corruptos que están sucediendo dentro del gobierno regional. Y como usted dice cuando habla de esparcidora, dentro de esa de esa licitación o de ese concurso público piden una máquina pavimentadora. La máquina se llama esparcidora de carpetas asfálticas ignorantes. No se llama pavimentadora. Y los que hemos trabajado acá con carpetas asfálticas cuando todavía funcionaba la planta de asfalto que tiene la municipalidad provincial de Bancay en el sector Villanilla, hemos utilizado, hasta hemos manejado nosotros la esparcidora. Hemos asfaltado muchas calles en la gestión que en paz descanse el doctor Fabio Pozo Zarate. Entonces, yo creo que hay muchos aprendices que están ensayando, están tratando de aprender, pero a la vez están siendo bastante corruptos. Dentro del gobierno regional está pasando este tipo de cosas. De frente, están ahí pidiendo plata. Semejantes corruptos. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de... Gracias a usted, señor. Mire, está escuchando de un profesional, están escuchando. ¿Cómo? ¿Qué tipo de funcionarios tiene? ¿Qué tipo de funcionarios tiene el señor Percy Godoy? Porque según lo que ayer en las... Están combatiendo, dice la corrupción. El señor Gerete pareciera que es ciego. Ahí está la corrupción, señor. Ahí está la... Parco Chinquillay, ahí es... Señoras, señores, ahí está la corrupción, pero le están echando la culpa a la anterior gestión. Se modificaron muchas, muchas solicitaciones, señoras, de anterior gestión y están llevando a un caos esta obra de 168, 161, no sé, 169, o tantos millones de soles. Y allá supuestamente allá maneja lo que es la dirección regional de la subregión Chanca. No sabemos qué es lo que hacen realmente. Ayer escucharon una llamada que hasta mire, todo, por ejemplo, una maquinaria para hacer un trabajo en Curahuasi, han licitado y han traído desde Curahuasi, desde Andahuaylas, por acá ha pasado para hacer una chambita en Curahuasi. Qué pena, mis amigos. Y lo que lo que lo que lo que estamos viendo es como por eso justamente como estos señores han acostumbrado a hacer este tipo de eventos o en este caso la rendición de cuentas en los distintos lugares en Pachacona, no, en donde, Huacirca, no, Huacirca, Quica, llegó, ahora iban a ser en una comunidad ahí en Curahuasi, después, no sé, han cambiado de parecer, cerraron las puertas en un centro educativo, llevaron a mamitas de ese sector y el alcalde como si pidiendo eso, señor, este es una, señor alcalde de Curahuasi, esto es una audiencia pública de rendición de cuentas, no es que, bueno, el señor alcalde le hacen hablar, bueno, el señor alcalde de Curahuasi, yo quiero esto, estoy pidiendo esto por acá, por allá, ay, ay, mejor no voy a hablar porque estupideces, ayer se habló también, por ejemplo, de Choquequirao, ¿no? Dice, están, bueno, son amigos, chocheras, con el gobernador regional del Cusco, el gobernador regional del Cusco está totalmente repudiado, está en proceso de, revocatoria, porque es, porque el pueblo le dice, eso fue amigo, chochera, de Edina, Beluarte, igual que Pérsi y Godoy, creen que, bueno, él va, no, el choque, el problema, lo que es Choquequirao, es, tiene un problema grande, que no pueden resolver, ni el propio gobierno central, y mucho más, el gobernador, hablan estupideces, no sé cuántos millones se habían conseguido, una risa tenemos que dar, porque este señor sueña con los millones de soles, y ustedes van a escuchar, ustedes, mis amigos, van a escuchar, una grabación, donde tenemos, adotado, lo que hace el señor Washington, Arce, una entrevista, a, a un profesional, a un sociólogo, increíble, increíble, mis amigos, Nosotros lo único que podemos hacer es alcanzarles para que ustedes puedan conocer realmente quiénes son los que nos gobiernan. ¿Quieren saber? Es un fragmento interesante e importante. No sé, el problema es que este señor que operador se fue, no sé dónde. Mis amigos, una entrevista a Jaime Antezana increíble es nuestra región. Yo también voy a ponerme en contacto uno de estos días, voy a tratar de ponerme en contacto con este señor Jaime Antezana para que realmente Apurímac se dé cuenta qué es lo que está pasando en Apurímac realmente. A ver, por favor, es que nuestro operador se fue a la calle, creo. No sé dónde se fue, pero hay, hay, hay. Es un problema que estaba atravesando, señora, señora. Una crisis está atravesando lo que es Prensa Libre. A ver, trataremos de ponernos. A ver, vamos a ver. Ustedes pueden escuchar quiénes son los que nos gobiernan. Un pequeño fragmento, ojalá que esto pueda salir, si no, cuando vuelve el señor operador podemos, pero vamos a intentarlo. A ver, quiénes son los que nos gobiernan. ¿Cómo llegaron al poder? Porque yo tengo una grabación de casi de una hora y veinte minutos, pero esta pequeña, un pequeño fragmento, un pequeño espacio, yo quisiera que ustedes, mis amigos de Abancay y de Apurímac, escuchen. A ver, vamos a atar, a ver, vamos a ver. Ojalá que pudiéramos salir bien. A ver. En el cuello. En base a la pregunta que le he mencionado, el destino de los andahuairinos es terminar eligiendo corruptos, terminar eligiendo representantes, ¿no? Esta campaña de la Escoba, esta campaña que hubo para la región, mire, fíjese, ganó región, ganó andahuayas, ganó calavera, ganó sancarán. Es impresionante y en primera vuelta. El destino de los andahuairinos es terminar eligiendo autoridades de esta forma. Es que mencionamos, de acuerdo a sus palabras, el narcotráfico que apareció en los 60, que mencionó y los dos cosas, una de abuayas y otra de abancar en los 60. El 69 fue la reforma agraria con Velasco al parar, el 24. Del 70, incluso así. Entonces, quiere decir, por razonamiento, los que están involucrados en él eran personas de alto, de alto dinero, de alto dinero, o deberían ser a los asentados. En una época de las asentas, las personas del campo se les vendían como asiento y todo, se les contaba como animales, ¿no? Entonces, posiblemente los más más han sido los asentados. Entonces, ahora se ve en Andahuayas que usted lo ha bautizado como el medellín andino, o esa famosa frase de Pixi Guayas, donde todos la mayoría de los anabolinos siempre están caracterizados por esa denominación, se ve que se compra terrenos y allí así se está construyendo. Si usted pone a calcular el sueldo de una persona que gane 3.000 soles y resta los gastos básicos, las deudas que tiene que pagar, le quedará de repente 800 soles. Y si ahorra 800 soles durante 12 meses, va a tener 9.600, menos de 10.000 soles. Y en 5 años va a tener 120.000. 120.000 soles va a costar una casa pero en Andahuayas compra una casa y al poco tiempo lo construyen. Es más, hasta se ha visto que cobran hasta 2, 3 casas. Entonces, usted que es experto en este tema, eso fue en los años 60. Usted mencionó que había dos cosas. En la actualidad, ¿cuál es su parecer del narcotráfico en esta región? Porque es de hecho que hemos participado en estos protestos. Joaquín Ramírez, que es investigado por la DEA, es fujimorista, él estaba en contra de la organización, ¿no? ¿Cuál es su parecer este tema, doctor? Bueno, sobre, hay una pregunta que es importante responderla y que es algo que yo he seguido atentamente en esta última campaña electoral. municipalidad, también general, son la tendencia es la misma. En estas elecciones, desde el mismo ejemplo municipal de 2018, han ganado prácticamente con la única excepción de Huancavelica, los marcos y corruptos en todas las regiones. ¿Quién los elegía? El voto popular. Lo cual quiere decir de que la gente sabiendo que el candidato está siendo financiado no por la corrupción como corrupción, es utilizar los recursos del Estado. ¿Entiendes? No, acá no hay plata del Estado, aquí hay plata de la droga. Aquí hay que diferenciar. Sabiendo que el candidato que más gastó en Antigna Purina tiene recursos del narcotráfico, la gente votó por él. ¿Por qué hay que decirle con claridad? Porque desde 2010 que hubo un pacto contra el marco poder y se hizo todo lo posible por evitar que ganen las elecciones municipales y regionales los marcos candidatos. Y yo participé en 2014, ¿no? Estuve varias veces en la corrupción dando conferencias, entrevistas, para parar esto. Y para mí Apurina era la zona donde había una sociedad civil rural y urbana dispuesta a evitar que el narco poder se imponga. Bueno, tengo que aceptar que perdimos que el 2018 que en las últimas elecciones municipales y regionales ganó el narcotráfico. ganó y yo solo en Andáhuay ganó en Ocayán en Cajamarca en Amazonas en la libertad ganó ganó con el voto con siete de la gente. La gente no está dispuesta a tener la autoridad que se merece. Hegel decía eso. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. ¿Por qué? Porque es el pueblo que vota. No son extraterrestres que vienen a votar. Y sabiendo sabiendo que hubo difusión de dónde provenía la plata la plata de Plexova se se votó. Sabiendo que estos votaban derrochaban dinero en la campaña y que estaban comprando la conciencia de la gente ¿no es el que votó? ¿Alguien en la campaña? No. Es el pueblo. Doctor, ¿y usted dice el año 2018 o es el año 2022? el año 2022 por supuesto el año 2018 se evita todavía el triunfo. Por lo menos evitamos el peor. Pero hay un mal menor que ganó las elecciones en el movimiento de las 8 de la roja. Fue un chico a miles con con el tarón. Eso fue la gente evita el mal mayor. Pero el mal menor también venía de un movimiento regional que yo le llamo un largo movimiento regional. Porque eso venía de un plan empresarial que todos conocemos. entonces había que evitar que gane el peor. El más descargado. El que antes tenía un discurso radical izquierda. ¿Entiendes? El que se iba a juntar con un ex dirigente con cariño hoy está en desgracia. Y iba a formar un movimiento indígena. Ese es el peor. como que viene de un discurso. Bueno, se cortó, mis amigos. Es un pequeño fragmento que estamos poniendo a conocimiento. ¿Y quién nos gobierna realmente? Y nosotros sabíamos, señor, como dice Jaime Antezana, nosotros sabíamos cómo se gastaba el dinero. Cómo era la tremenda campaña, señoras y señores. Y nos explica. Acá no hubo, no se gastó los dineros del Estado, de la corrupción. Se gastó los dineros de lo que es el narcotráfico. ¿Quién lo dice? No dice Adrián Cuellar, lo dice Jaime Antezana. Y el pueblo sabía perfectamente que estaban comprando conciencias, estaban comprando los votos. ¿O no? mis amigos? Entonces, ¿qué nos digan pues, ahora? Entonces, por eso se habla, pues, millones, millones por acá, millones por acá. Parece Pablito Escobar y la Escoba que ganó acá es un partido político, pues, bueno, en cierto modo, utilizaron este partido político. ¿Y cuánto gastaron, señor? ¿Y cómo ha llegado, por ejemplo, la campaña electoral en las provincias? Comenzando desde Cotabamba, Antabamba. ¿Cómo mira, en la primera vuelta derrotaron? ¿Alguien conocía a Percy Godoy acá en Abanquei? ¿Sabían quién era? Lo único que, bueno, pues, acá, a muchos jóvenes que, ¿qué hicieron? Los comprometieron y creo que se tiene que investigar esto. Ha comenzado a provocar el Percy Godoy. Apenas nosotros vamos a tener acá mis amigos, no tenemos miedo ni temor, porque tenemos toda una grabación de una entrevista, señoras, señores, de una hora veinte minutos. Es un pequeño fragmento en donde que se saca. Y también nos da, ¿no? Antezana, Jaime Antezana, nos hace conocer cómo, cómo se, por ejemplo, quiénes son los primeros narcos en nuestro país, son turcos. En Huanta, por Ayacucho, son los nipones, los japoneses, los chinos, no sé, los japoneses. Entonces, ellos han tomado el poder. Y ha dicho bien claro, Cajamarca. ahí está aquí. Y nosotros, de verdad, nos da mucha pena que nosotros sabiendo, conociendo, votamos por votar, o que no sé, o es que han sido hipnotizados, no lo sé. pero esto, esta grabación es interesante, mis amigos, es una, y eso, esto, señoras, señores, este, una hora, veinte minutos, una grabación que no conoce nadie mucho. Pero, y nadie tampoco acá se presentó. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Washington con Arce Cáceres y es habitual que estamos realizando entrevistas a personalidades muy importantes. En esta oportunidad tenemos a un destacado investigador social con más de treinta y dos años dedicado a la investigación sociológica en temas de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Nos referimos a Jaime Antezana. Hemos abordado sobre lo que ha sucedido el siete de diciembre del dos mil veintidós. Hemos escuchado su opinión al respecto y en esta segunda parte de la entrevista le habíamos soltado una pregunta muy importante. ¿Por qué Apurímac, por qué Andahuaylas está destinado a elegir gobernadores, congresistas corruptos? Porque hace poco Andahuaylas fue el epicentro. Ahí nació las movilizaciones. El once y doce de diciembre han asesinado a nuestros hermanos. Poco tiempo después se festeja por las calles con la música del grupo, de los grupos de cumbia desde Piura, Yarita, Liceo, cerveza. Los conductores de programas de radio, de noticias, dicen tomen cerveza, celebren a lo máximo, es día de Apurímac, hay que celebrar. Y no sé, recuerdo, tiene un poquito de cultura política que estamos en duelo, estamos en duelo, han asesinado a nuestros hermanos y por lo menos debemos de pedirle que al gobernador le diga a la señora Dina Boluarte lo que ha pasado, no declarar la hija ilustre a la ministra de salud cuando ni siquiera se ha pronunciado sobre el hospital de Andahuaylas. Nunca lo dijo el hospital de Andahuaylas. Cuando ella estaba por bajar se dijo Ah, por cierto, he conversado con el director del programa nacional de inversiones que se va a destrabar. Bueno, muchas gracias. Así fue la participación de la ministra de salud en Andahuay, en Abancay, en Apurímac y nadie dijo nada. Nadie. Ni los periodistas de Radio Titánca, ni los periodistas de Radio Panorama, ni los ex congresistas ni los ex gobernadores, ningún apurimeño se pronuncia. Todos calladitos. Silencio. Vamos a escuchar ahora la opinión de Jaime Antezano, un investigador social que tiene más de 32 años en estos temas y justo le hacía la pregunta en receso. en Andahuaylas, los que se han levantado solamente son nuestros hermanos del campo de Huancabamba. ¿Han visto alguna persona de la zona urbana haciendo manifestación? Sí han visto, dice. Habrán visto haciéndolo con los politos blancos, con los politos blancos diciendo ya no hagan manifestaciones, queremos trabajar. La única forma de trabajar y queremos paz es que se vaya Dina Boluarte, renuncie Dina Boluarte y se cierre el Congreso. Solo nuestros hermanos del campo han hecho esas manifestaciones. Ni una persona de la zona urbana estaba, ni una sola. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta triste realidad que nos toca heredar? No sé hasta cuándo será, estimado Jaime. Bueno, lo que ha pasado en Andahuaylas es lo que ha pasado en todas partes del Perú. Cuando el sur andino rural, campesino, indígena, llegó a Lima, tuvo resistencia, no estaban los intelectuales, no estaban los políticos, ni siquiera de izquierda, no, no estaban las clases medias, los colectivos que marcharon contra el fujimorismo el 2011, el 2016, el 2021, nadie. ¿Hubo racismo? por supuesto que hubo racismo, eran campesinos. para mí como sociólogo y como muchos otros historiadores e investigadores sociales, vimos más bien en esto la gran vitalidad del movimiento, que sea rural, que sea indígena, que los chancas sean orgullosos de decir, yo soy chancas, que los quechuas, y los aymaras. señoras y señores, esto es una grabación muy amplia, pero no tenemos por qué ocultar ya, y de verdad, como también, como llega, por ejemplo, el señor ex gobernador regional, Baltasar Lantarón, el más, el mal menor, ¿no? Pero esa organización política nos dice, regional, Yankasuncusca, también estaba ya, estaba, bueno, pues, fundado por narcotraficantes, pedido por la justicia. Y ahora, 2022, ¿cómo logran? ¿Cuántos miles o millones gastaron para llegar al poder? ¿Y cómo nos gobiernan? ¿Cómo nos gobiernan, señoras y señores? ¿Cómo nos están gobernando? ¿Ustedes no se han dado cuenta? ¿Cuántos millones de soles gastaron? ¿Y de dónde viene ese dinero? Nos dice Jaime Antezana, no viene de lo que es la corrupción, viene de lo que es el narcotráfico, es decir, el poder que tienen ahora los gobernantes, bueno, pues, utilizaron la escobita y han mostrado y dice Jaime Antezana, ¿quién se levantó? Nuestros hermanos del campo, el pueblo se levantó, ¿y dónde estaban estos poderosos? ¿alguien tenemos que emplazarlo? Voy a enfrentar, no hay problema al señor Percy Godoy, él provocó lamentablemente y creo que es el momento oportuno de enfrentar, porque no podemos nosotros permitir estas situaciones y de verdad por eso les decía, ¿cómo es que el pueblo se vendió cuerpo y alma? Ahora estamos, ahí estamos saboreando lo que es el gobierno, ¿no? de este poderoso. Se recuerdan y también se habla, acá en la grabación se habla, es el gran auspiciador de lo que es el alcoholismo y la drogadizo, porque esa es una forma de inducir al pueblo, entonces nosotros no nos vamos a callar y creo que es el momento ha llegado el momento oportuno para enfrentar a este tipo de gobiernos, se hacía pasar el pobrecito y no sabíamos de que la campaña era cuántas camionetas peinaba por ejemplo la provincia de Grau hay Cotabam cuántos miles no solamente miles sino se gastó millones ahora bueno pues ahora están haciendo pues el lavado activo acá en Apurímac a ver por favor señor a ver por favor bueno el operador señor por favor estamos esperando señor a ver si por favor es que señor no sé hay una llamada telemónica vamos a ver buenos días señor pesadir y solamente recordar que en lo que señala Jaila antesana o sea fue todo en ese periodo fue toda una situación que no solamente vino del gobierno regional sino también de nuestro gobierno local usted se acuerda la marcha de discriminación y racismo fuerte que hubo de los polos blancos en Abancay donde a campesinos de Andahuay de toda esa zona los trataron de forma bastante despectiva es más mandaron a la policía a que a que los los amedrentes y los botes de la ciudad entonces esto ha sido una cuestión articulada no solamente del gobernador regional que es cierto sino también de la autoridad aquí en Abancay y eso tiene que quedar claro en la población ¿no? eso gracias exactamente creo que la dama que nos llama eso es la verdad y y y quienes esta situación señoras señores nosotros no hablamos no enfocamos pues como prensa pero debería ser estamos esperando por favor señor ya acá tenemos nuestros amigos nos han visitado por favor señor ángel por favor le voy a rogar señor estamos acá esperando señor entonces ha escuchado eso es cierto donde estaban aquellos poderosos aquellos que que bueno que son apurimeños donde estaba el señor Persi Godoy como como nos dicen como en en Ayacucho en Cajamarca hasta el mismo Cusco buenos días señor prensa libre bueno señor Adrián muy buenos días le saluda la dirigente de condado mire señor Adrián al margen de lo que me antecede la señora esa es nuestra cruda de alido mire aquí los señores políticos y son los mismos aparte de eso señor Adrián cuando hemos estado en lucha sobre todo de las comunidades contra la privatización del agua contra todo ese abuso que hacen los de cuello blanco donde estaban los señores donde estaban escondidos ahora si salen ahora si visitan a las comunidades diciendo apóyenme el voto denme su voto yo voy a hacer esto aquello señores estamos cansados de tantas promesas que hacen esos cuello blancos cuando se acerca a las elecciones pero en otras oportunidades no los vemos no los conocemos ya nos hemos cansado las comunidades de ser esos cabalitos de Troya cuando ellos nos necesitan pero cuando nosotros los necesitamos así como ahorita nuestras autoridades señor Adrián nuestras carreteras se debieron de haber arreglado en el mes de marzo las trochas carrozables estamos mes de octubre señor Adrián hasta el momento la municipalidad que es responsable de haber intervenido en esas trochas carrozables no ha hecho nada hasta el momento señor Adrián es justo ahora nosotros venimos a diario para llevar nuestros productos al mercado para nuestra gente a banquino malogramos nuestros se rompen los muebles se malogran nuestros carros solo para eso trabajamos y donde está este señor alcalde que hay un presupuesto que está destinado para lo que es la intervención de las trochas carrozables anuales señor Adrián de verdad estamos viviendo es injusto toda esta maldita podredumbre que nos perjudica a todos los agricultores que por lo menos con ese un sol que debemos de hacer arreglar nuestros carros deberíamos de llevar un pan a casa pero no señor Adrián tenemos que hacer arreglar los vehículos y no tenemos autoridades estamos muy tristes señor Adrián frente a eso ya las comunidades nos hemos dado cuenta y no vamos a ser tan ciegos a la realidad señor Adrián muchísimas gracias un abrazo feliz día del periodista señor Adrián usted que es un periodista formal y frontal frente a las necesidades del pueblo un abrazote señor Adrián gracias a mi tarienda gracias bueno nosotros somos simplemente somos comunicadores vamos a ver esta tarde por favor un ratito por favor vamos a es que este señor nos ha abandonado no lo sepa parece que estamos ya bueno nos han visitado ya desde Curahuasi son amigos que siempre bueno conocidos pero estamos esperando al operador de la radio no 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 sé se abandonó esta este medio no sé qué ha pasado necesitamos un operador estamos esperando el usuario no puede recibir llamada bueno esperaremos a ver un poquito más a ver por favor pero mientras tanto vamos a hablando este tema que es a ver que dice a ver vamos a tratar no sé Pepe Chanca siempre llama desde chincheros el el único creo que sea acción populista ya no ya no sé el único acción populista no sé qué ahora qué dirán qué hablarán los famosos de acción popular no sé a ver qué es lo que dirán pero para eso necesitamos un operador a ver Pepe Chanca que tienes que hablar de acción popular bueno acá también en Abancay también hay acción populistas pues no sé hoy día creo que va la primera vez una entrevista a los señores de acción popular nos dice que somos de acción popular estamos viviendo desde el distrito curahuasi y vamos a es bueno es interesante hablar no a la última en la hora de campaña electoral hay que hay que romper el cielo porque acción popular yo siempre digo que es un partido pues de historia de trayectoria con principios no entonces el problema es que mis amigos vamos hoy día vamos a hablar pero estamos esperando al señor bueno no sé dónde se ha ido este señor por favor a ver por favor a ver si de repente señor cruz por favor podría de repente venir a operarnos porque necesitamos necesitamos señor por favor señor gerente de este medio de comunicación bueno la verdad es que vamos a romper hoy esa primera es político no sé qué novedades nos traerá porque yo siempre acá amigo lo he conocido como acción populista y viene pues a hablar de la que es acción popular no sé qué ha pasado por favor parece que este señor ya no quiere chambear bueno no que no está ya lamentablemente mis amigos los micrófonos están ahí no están habilitados a ver a ver no está no no está habilitado por favor se fue señor por favor señor gerente de este medio de comunicación ya no sabe no creo porque este prensa ya no puede caminar así a ver vamos a ver mientras esperemos señora señora hay una hay otra llamada a ver buenos días cómo está señor washington arce cómo es usted bueno ante todo yo quiero felicitarle por la bueno por la entrevista que hiciste a jaime antezana qué tal washington qué dice anda guayles doctor adrián cuéllar feliz día feliz día del periodista feliz día del comunicador yo entiendo que usted como profesional es es abogado no es licenciado en en comunicación pero desempeña un campo que los licenciados de comunicación en Apurima si es que los hay no lo hacen entonces felicitar al único periodista en Andahuay Las Valiente adrián cuéllar y por ende a la radio Santa Beatriz y un especial saludo para nuestras siete provincias Andahuay Las Abancay Aymarae Chinchero Grau y Cotabamba un servidor Washington Arce Cáceres muy agradecido el año dos mil veintitrés ante tanta impotencia y al ver que han asesinado nuestros hermanos de Andahuay Las he entrevistado al señor Jaime Antezana y el señor Jaime Antezana lo dijo claramente Washington solamente Huancabelica no tuvo financiamiento del narcotráfico todos los departamentos fueron financiados con narcotráfico y daba mucha cólera y mucha tristeza que el doce de diciembre el once doce y los días posteriores cuando han asesinado nuestros hermanos de Andahuaylas también en Chalhuán Carmanos de Andahuaylas estaban en un carro los policías les han asesinado daba tristeza escuchar que las autoridades y los politos blancos decían fueron eran financiados por narcotráfico eran financiados por minería ilegal eran financiados por los ponchos rojos los narcotraficantes no se han metido en las manifestaciones los narcotraficantes son aquellas personas que están en su casa mirando la televisión los que se han levantado en las manifestaciones fue el pueblo el pueblo y muy muy grato muy grato doctor Adrián por la por sus palabras iniciales no de verdad esto esta 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 entrevista que lo haces es una bueno en cierto modo porque por los apuimeños no conocemos y lamentamos lamentamos decirlo y creo que como dice pues la la población ciegamente conociendo sabiendo toda esta situación votó y eso lo que lo que nos nos confirma también de que arrasó solamente en la primera vuelta y ganando por ejemplo la 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 municipalidad de Andahuayla San Jerónimo Talavera bueno son cosas que tenemos que hay que hablar con no tenemos miedo temor yo tampoco no tengo miedo temor pero hay que salir porque Antezana Jaime Antezana es un hombre investigador un hombre que está que que está ahí con la con la la propia realidad que estamos atravesando pero es importante por ejemplo como es la escoba la escoba a la escoba utilizaron y barrieron y como dice usted Antezana dice cuando el pueblo se levantó donde estaban donde estaba nuestro gobernador regional donde estaban las autoridades donde estaban lo 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 pitucos la gente sino el pueblo es la que comenzó y tenemos siete muertos en Apurímac siete muertos y creo que la revocatoria también va en ese camino señoras señores la revocatoria va en ese camino porque fuimos traicionados traicionados negociaron el dolor de los apurimeños qué pena señor Washington de verdad me gusta tu valentía y lo tenemos por favor y vamos algún momento voy a atreverme a pasar todo lo que es la entrevista que ha hecho usted señor Washington sería lindo sería lindo que siempre que lo transmita por audio si quiero unos este minutitos la entrevista que hemos hecho a Jaime antes Ana donde él claramente él claramente dice ¿no? el narcotráfico como le decía el día de 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 ayer nació de las familias pudientes en Andahuayla los narcotraficantes están con sus carros de doscientos mil soles en ese instante mirando su televisión con su control remoto cuando hubo las manifestaciones estaban con su control remoto diciendo que se maten esos cholos es la expresión de los narcotraficantes si hablamos sobre la alienación cultural es que los narcotraficantes en Andahuayla y en Abancay en Chihuahuanca este Aymaraes con el dinero sucio con el dinero cochino eh discrimina a la persona que tiene escasos recursos uno que gana sus tres mil soles sus cinco mil soles que a la justa se está con un zapato viejo de cualquier manera el narcotraficante que viene con su cuatro por cuatro lo lo discrimina entonces es imposible que los narcotraficantes hayan participado en las manifestaciones ellos están del lado de Keiko Keiko Fujimor es un narcopartido para el día de hoy doctor Adrián Cuellar como hoy es el día del periodista es muy importante dar a entender a la población de Apurima que realmente se debería felicitar a las personas que están ligadas al periodismo y lo hacen con total transparencia lo hacen con una libertad de expresión no lo hacen con ánimo de lucrar ahora los periodistas en Andahuayla diría yo ¿no? los periodistas en Andahuayla son sicarios son extorsionadores del micrófono ¿por qué razón? simplemente porque ellos por un tiempo están que atacan a un candidato luego el candidato viene le financia dinero y después están que le alzan que le alzan en lo más alto en otras palabras se arrastran y le ilustran los zapatos eso estaba pasando con el alcalde Abel Cerna en Andahuayla tanto los periodistas de todas las radios titanca panorama alegría todos los comunicadores están que inflan globos para Abel Cerna porque han puesto su ficha su carta mágica y así como Percy Rodoy ganó con la escoba también piensan que Abel Cerna va a ganar en estas elecciones es muy importante tocar este tema este tema de lo que es hacer periodismo está bien si uno de repente no es licenciado por la universidad en esta carrera profesional que se llama ciencias de la comunicación pero se dedica al mundo de la comunicación debe entender que la comunicación es el cuarto poder del estado cuando mediante una emisora radial todos los días te dan información te hablan te hablan te está lavando conciencia está diseñando la manera cómo vas a pensar y si todos los días están que halagan a un político que de repente no ha sido correcto eso no está bien en Andabailas el señor Percy Rodoy se presenta por las radios el señor Abel Cerna también sale por las radios y los periodistas o los pseudo periodistas diría yo los sicarios del micrófono en vez de hacerle preguntas sustanciales decirle señor Percy Rodoy usted se ha comprometido en que se iba a terminar el hospital de Andabaila y el hospital de 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 Abancay ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué no está ejecutando ello? en vez de decirle preguntas así en vez de decirle ¿qué pasó con él al puerto de Andabaila? ¿por qué no se extiende la pista de aterrizaje? no lo hacen simplemente llega a su programa Percy Rodoy y le dice ¿qué tal hermanito? ¿cómo estás? ¿qué pregunta quieres que te haga? ¿estás bien? es decir le hacen pasar por una tela por una tela de peda eso es la realidad que está pasando en Apurímac el año dos mil veintidós Percy ganó Percy Rodoy ganó en primera vuelta iría yo la escoba se posicionó porque en Andabailas ganó en Chincheros ganó en Andabailas ganó en la vera ganó en San Jerónimo ganó en Pacucha fue realmente masiva la manera como ha ganado la escoba y entonces de una inversión brutal a veces imagínense que aquí por por 63 comités nunca vista en las provincias una tremenda campaña cuando después salía a la provincia de Grau cantaba una tremenda campaña ni las piedras escapaban porque pintaban a todo dar y cuánto crees que esto costó no costó un millón ni dos millones ha costado pues una fuerte suma pero están en el poder algo más Washington porque acá tengo una entrevista y mañana si mañana todos los días seguiremos tocando estos temas Washington claro 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 tenía muchas cosas más para decir solamente decir que los periodistas que están celebrando el día de hoy su aniversario la mayoría son periodistas tarifados que cobran dinero para decir una información lógicamente la forma como ingresó Percibo no fue de una manera transparente hubieron muchas empresas muchos financiistas incluido el llamado de activos que han invertido en su campaña doctora feliz día por el día del día del periodista hoy es un día muy importante también es el primer día del mes de octubre seguramente lo voy a estar llamando siempre esperando que este verbo que yo practico y estas palabras que yo menciono pueda llegar al corazón de todos los apurimeños cuando uno es político llega a ser político debe ser político por siempre los ex congresistas los ex gobernadores los ex alcaldes nadie 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 se ha pronunciado cuando asesinaban a nuestros hermanos en andahuaylas toditos estaban con las bocas cerradas ni una sola autoridad o ni una sola ex autoridad porque también hemos tenido ex congresistas ex parlamentarios hemos tenido ex gobernadores y todos han estado calladitos mientras los policías asesinaban a nuestros hermanos del campo cuando nuestros hermanos de andahuaylas estaban en abancay durmiendo de repente haciendo su desayune los han roto sus ollas eso ha pasado y eso hay que reclamar hay que decir siempre dar valor a nuestros hermanos del campo feliz día doctor adrián y el día de hoy que lo pase bonito porque se lo merece un periodista valiente doctor adrián muchas gracias doctor bueno señoras ahora sí por favor los micrófonos por favor señor estamos ahí esperando los micrófonos bueno señoras señoras nos han visitado unos amigos desde el distrito de curahuasi y mil disculpas haber hecho esperar pero estamos acá como siempre para recibirlos para que podamos señoras señores conversar pero desde un punto de vista político no lo sé una llamada de extranjero a ver vamos a ver buenos días señor buenos días sí buenos días doctor adrián buenos días saludable por el día del periodista doctor adrián usted que es el único periodista que combate con la corrupción en apurino doctor adrián de dónde nos llama usted mamita desde españa desde españa no son nuestros oyentes sí mamita gracias por tu por tus palabras mamá hago lo modo posible por buscar el desarrollo de nuestra hermosa tierra llamada apurima mamita linda bueno desde europa hemos recibido un mensaje algo más por favor mamita linda por favor queremos escuchar tu voz qué opinas qué esperas bueno para el futuro de nuestra apurima doctor adrián felicitarle a usted por el día del periodista y el único que usted combate contra la corrupción no hay otros periodistas hay otros periodistas pero que se suele llamar periodista pero no pues se hace comprar con unos cuantos sencillos doctor adrián usted es el único que lucha bueno gracias mamá hago los modos posibles mamacita linda cuando venga por nuestra patria nuestro Perú nuestro apurima también le vamos a recibir en este humilde cabinas de rayos santaviatí prensa mamita linda un abrazo mami linda gracias por tu eh doctor adrián una cosita una cosita más el doctor sánchez cómo está con la revocatoria doctor que siga adelante también pero hay que seguir adelante con la revocatoria ya basta de tanta corrupción en esta querida abancaya apurima doctor adrián ahora la gente hay que darnos cuenta ya no hay que votar por los mismos corruptos por un por un cuantos platos no ya no doctor hay que salir adelante ahora perfecto mamita claro que sí está está el doctor Carlos Sánchez bueno batallando duramente mamá creo que el pueblo de Apurima se tiene que darse cuenta y también votar ir a firmar y votar bueno pues esta revocatoria y dejar un antecedente una historia acá en lo que es la región de Apurima mamita linda eso ahí parece que es el camino de la revocatoria mamá linda si doctor seguir adelante con la revocatoria yo cuanto quisiera estar allá en mi querida Perú en mi querida abancaya para firmar la revocatoria allá va doctor adrián de tanta corrupción que tenemos allá en abancaya tanto el gobernador tanto el alcalde que no hace nada siguen con la misma obra a obra tanto que hacen no hacen nada por nuestra abancaya así es mamita linda nuestra hermosa tierra una ciudad tan bella tan hermosa primaveral pero lamentablemente elegimos malas malas autoridades y por eso estamos como estamos mamita linda no tenemos absolutamente nada estamos debatiéndonos dentro de lo que es la basura la contaminación bueno hay autoridades mentirosos vienen a este medio de comunicación a burlar como si fuera burlarse para resolver este problema por ejemplo de la basura que bueno así está abancaya mamita pronto estará por acá y ahí estaremos esperándolo gracias por su llamada mamá linda muchas gracias doctor adrián fuerte abrazos un abrazo a la distancia doctor adrián cuídese dios le bendiga hasta luego hasta luego doctor gracias muchísimas gracias gracias es que así tampoco no podíamos cortar bueno acá está rilo agarra bueno acá sí que tal cómo estás de tiempo vienes qué ha pasado doctor buenos días primeramente felicitarme por el día de periodistas es un trabajo una labor importante en la prensa regional tienes un impacto social importantísimo a nivel de la región y siempre desde una perspectiva de combatir la corrupción quiero saludar a toda la región de Apurímac a nuestra provincia de Abancae y especialmente a mi distrito que es Curahuasi distrito Curahuasi el distrito Curahuasi ha crecido está creciendo totalmente desordenada y lo veo que tiene creo que mayor cantidad de la población etcétera etcétera pero está creciendo totalmente desordenada ¿no? sí doctor efectivamente bueno quien le saluda pues no es Rildolar soy curahuasino soy abanquino apurimeño bueno el peruano somos donde sea donde nos encontremos somos creo de una sola raza y en el cual somos hermanos todos ¿no? entonces bueno Curahuasi en verdad doctor está creciendo enormemente pero como dices no hay un plan catastral no hay un plan catastro urbano lo que está planteando el alcalde porque incluso pasaron muchos alcaldes pero no se preocuparon por esa parte lastimosamente Curahuasi es casi zona privada así como en Abancae entonces los que tienen los terrenos en venta ellos lo lotizan a la forma o a la capacidad que ellos tienen al criterio de ellos entonces las calles están prácticamente desordenadas desviadas no hay un plan urbano que se tiene que decir una vez comenté un señor me dice un amigo me dice en Curahuasi ¿a qué te metes? lamentablemente pero podemos que porque Curahuasi es un futuro es que sí lo hace capital de la provincia seguramente pero de que este crecimiento debe ser por ejemplo adecuado como es un plan estratégico si quiere tener unas dos o tres avenidas señor ¿no es cierto? como Abancay unas callecitas de tres metros o cuatro metros no y eso yo le dije me dijeron de que sí pues lamentablemente acá no hay nadie dice nada y lo ha dicho justamente lo que dice por ejemplo al frente hay un terreno interesante importante están bautizando sin tomar criterio están aprobando ahí el municipio bueno igual que acá en Abancay el que da más dinero el que da más plata pero por ejemplo en Zahivite también es de la población que está creciendo también sí los centros poblados de Curabasi se están creciendo enormemente Zahivite San Luis Concacha Moraspampa Pisona y Pata ¿no? el centro Pisona y Pata claro el centro poblado de Jojoa son centros poblados que se están creciendo enormemente en el cual pues no los alcaldes no se están preocupando en el plan del desarrollo urbano no tienen que planificar ¿no? lógicamente para eso está el stock de profesionales en la municipalidad para eso buscarlos señores profesionales señores alcaldes porque eso pueden dejar un recuerdo grande algún día se recuerden señoras señor como al doctor Daniel Estada Pérez un gran hombre respetable hombre intachable bueno también está acá bueno está riendo de nosotros de acá otro curahuasino debe ser no sé a ver buenos días su nombre y de dónde viene usted señor doctor 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 Adrián tengo usted muy buenos días mi nombre es Raúl Alarcón Durán vengo también del distrito de Curahuasí efectivamente en su momento para hacer algunos descargues o hablar del tema político ya que se va a tratar del partido Acción Popular de todos los que somos pertenecemos somos afiliados no yo decía es que esto es un partido político no es una organización delincuencial ni tampoco porque vemos que en el país va a haber dice hasta las elecciones 65 partidos políticos lamentablemente partidos sin políticos sin noción si se juntaron bueno es gran negocio así es eso está pasando también en tu partido nos dicen últimamente parece que están equivocados la gente doctor primeramente saludar también a todos mis correligionarios de la región de Apurímac he sido en todas las en todas las campañas políticas regionales municipales tanto presidenciales he sido partícipe he sido activo desde los 18 años soy afiliado al partido soy afiliado al partido en el cual pues este hemos transcurrido diferentes campañas hemos en mi persona practico yo la lealtad la honestidad la consecuencia porque eso es creo la esencia de la política porque si bien es cierto vemos la realidad política nacional regional locales que pasa ya no hay políticos verdaderos solamente existen politiqueros mediocres que pasa son sartapras o sea que pasa en esta campaña visten de un color y en la otra campaña de otro color en otro partido exacto es una pena es una tristeza eso es un mal ejemplo para las generaciones que se vienen doctor yo te voy a y hablemos por ejemplo de acción popular mis amigos yo nunca había visto por ejemplo congresistas pues que el nivel que tiene en el momento en el congreso llegaron señoras señores no lo sabemos casi políticos jóvenes pero lamentablemente lo han llevado por los suelos hasta lo han enterrado para mí lo que es acción popular porque antes antes había cuadros pues de políticos claro valía la pena escuchar el debate la polémica en el congreso pero ahora que vemos señor vemos solamente señor de negocios bueno de la corrupción de los niños bueno y se ha hasta en cierto modo también creo que la dirigencia del partido a nivel nacional como digamos así se han dividido o no lo sé cuál es el término que ustedes utilizan lo que pasa todos los dirigentes políticos hoy en día solamente buscan intereses personales ese es el gran problema por ejemplo nosotros anteriormente el acción populista Ciro Alegria podemos hablar de Alba Orlandini grandes senadores Valle Riesta que es del habla de la derecha hay que reconocer a los grandes hombres por qué a Javier Díaz Canseco un gran hombre el zapatón claro era gente de nivel exactamente doctor Ruiz Alberto Sánchez carajo una pista de nivel con preparación académica humanística hay que reconocer también la valía por ejemplo del famoso Tucán claro doctor oiga son personas intachables no mismo Fredemo pues un gran hombre claro claro que sí señoras señores el problema es que hay una crisis no crees que hay una crisis política en el país no doctor totalmente o sea estamos sufriendo ahorita una déficit política lo que pasa que es donde donde discúlpeme el término que lo diga donde se jode el Perú se jode el Perú a partir del currículum educativo que pasa antes yo me acuerdo todavía cuando yo estuve en la escuela estudiaba en Virgen de Fátima en Curahuasi y escuchaba que en Antonio Campo mis primos mayores llevaban el curso de filosofía de economía de política pero ahora que pasa de historia de historia lógicamente educación cívica donde filosofía filosofaba investigaba claro yo por ejemplo yo estudié en el colegio en Garcilaso mi profesor de filosofía era Pato González el famoso Pato que permitía debatir con él porque y le vacilaba lo que nosotros nos preparamos para íbamos al colegio para debatir con el profesor bueno con la llegada de Vladimiro como también del chinito todo se fue al tacho hemos dejado de leer hemos dejado de investigar de ir a una biblioteca leer a una biblioteca municipal yo me acuerdo que en paz descanse el profesor Mario Cuellar Valverde un honorable hombre respetable ex diputado por la región inca donde la región inca era Apurima Madre de Dios y Cusco Cusco entonces juntamente con el profesor que ahora está en vida pues no el profesor César Abarca Vera Sergio Abarca Abarca un gran hombre también a mí los buenos líderes en Curahuas por ejemplo el señor Sergio Abarca era un hombre de izquierda de respetos honorable ahora Mario Cuellar también era un hombre de izquierda pero un estudioso que llegó también bajo concurso como director de Miguel Grau y de él se fue pues como en esa época diputado por región Apurima por la región inca entrador debató que demostró en el Cusco no solo los cuscanes eran los más más también había gente de Apurima que respondía políticamente si profesor Mario Cuellar un hombre debatidor un hombre conversable pero también como docente un profeta yo me acuerdo que me reventó la espalda por no cumplir una tarea me reventó la espalda y eso ha sido para mí una señal una lección para toda mi vida de ser un hombre correcto de ser un hombre pero no todos somos perfectos pero sí practicar la corrección la lealtad la honestidad sin traición a nadie eso es lo más importante y por eso es recordar ahora eso es lo que hay que recordar de nuestros maestros de nuestros profesores si profesor Juan Tamayo Herrera de Curabás y no un saludo al profesor Abarca Sergio Abarca y siempre cuando visitaba por ahí era un hombre muy correcto un hombre estudioso un líder de la izquierda que bueno que también ya está la edad también así es así es los años pasan pero lo pasan los años pero también yo sé que profesor este doctor hay docentes buenos en la región de Apurimas tanto en el Perú entonces cuál es lo que los ha limitado es la ley lamentablemente no puedes tocar a mi hijo no puedes gritarle a mi hijo y no puedes hablar por ejemplo de la situación política peor peor era pucha decir oh no este es este es este es este es tal entonces por miedo señoras y señores no podías hablar ni siquiera mira por ejemplo de Tupajamar bueno siquiera señoras y señores de de los grandes líderes que hemos tenido en la izquierda por ejemplo de de la izquierda por ejemplo de cómo decir José Carlos María simplemente el que leía tenía veía que estaba leyendo un forrito rojo y ya era terroco es una pena no es una pena no había democracia no había libertad prácticamente hasta este momento somos hasta el momento somos secuestros humanos del poder político yo me acuerdo el señor es de acción popular algún momento cuando tú salías te recuerdas no sé no me acuerdo decían que ese es ese es terrorista da miedo ese cojudo así hablaba de tu persona doctor usted era acción populista simplemente tú enfocabas hablabas de aspecto político no cierto pero a mucha gente no le gustaba pues eso doctor nosotros cuando hemos sido dirigentes en nuestro centro poblado por ideología en la acción populista somos demócratas nacionalistas y a la vez revolucionarios pero también pues una revolución por un derecho por un derecho algo que tiene que ser lo que es lo justo ¿no? entonces ¿qué pasa? he sido denunciado hasta por terrorismo he sido denunciado por hurto secuestro coacción los que los los yajtataitas pues no aquel entonces los alcaldes hasta he sufrido calumnias a la seguridad del estado por terrorismo me llevaron a la carceleta del ministerio interior de lima me han guardado ahí ya este es este es terrorista y 30 años de cárcel ¿no? y era yo me acuerdo que en paz descansa al doctor javier alborlandini él es el que vino a abogarme por mi persona y gracias a dios ¿no? mientras que no tenemos ningún rabo de paja que lógicamente no tener miedo a nadie porque los políticos de esa época pues realmente son políticos era por ejemplo el doctor alba orlandini pues es un es un tipo por ejemplo había uno de apellido blanca blancas líderes había de de acción popular eran excelentes hombres de verdad increíbles pero hablemos de lo que bueno lo que tenemos que hablar ¿qué está pasando en acción popular en Apurímaco? bueno doctor lamentablemente las leyes han cambiado con esta normativa de que pues el 7 de octubre el 7 de octubre acaba las las fechas de afiliación a los partidos políticos para que puedan participar en las contiendas del 2026 y es una pena y es una tristeza pues prácticamente a nivel nacional a los líderes políticos o a las personas que están desafiliados en los que no están afiliados a ningún partido pues los ha puesto en una desesperación política prácticamente y también por un lado los comodines políticos tratan pues de ubicarse están tratando de ubicarse en los mejores o en los mejores o en cualquier partido político ¿no? quienes les pudieran dar cobijo entonces en este momento pues yo soy acción populista soy afiliado al partido desde los 18 años de edad a partir que cumplí desde la mayoría de años de edad soy 20 años de afiliado al partido acción popular a pesar en las contiendas electorales municipales me han invitado a otros movimientos regionales yo nunca he aceptado ¿por qué? porque yo tengo bien clarito el legado de Fernando Belagundo Terry y el doctor Javier Alborlandini la lealtad la honestidad la consecuencia y lógicamente la ética personal pero claro ahora nosotros estamos viendo y te voy a decir con toda franqueza muchos muchos jatamontes están ahí buscando pues cómo ubicarse y quiénes son los que bueno porque ya dicen bueno como si fueran dueños como si fueran bueno llegan a un partido por ejemplo hay un caso de un partido político Nuevo Perú creo que es bueno un señor se metió ahí bueno ya quería mandar ya quería poner sus cuadras y lo patearon y me dijeron carajo acá no se puede señor es un partido político y creo que Acción Popular también hay que me han dicho de que quién está como candidato ahí doctor yo quiero exclusivamente hablar aquí quiero ceder aquí a mi compañero para que pudiera manifestarse también no claro bueno gracias doctor una vez más retiro mis saludos a usted que tenemos bastante aprecio desde el distrito de Curahuasi yo he radicado aquí en Abancay durante 20 años mis hijos han estudiado en el colegio Miguel Grau en este glorioso colegio y su inicial también en la Jardín Las Américas y conozco bastante al poblador abanquino vengo a hacer un pequeño descargo no será que duele sino afecta en un tema político ya no podemos ser mentirosos así es tenemos que salir a hablar porque a veces la política no es pues como mucha gente cree que mala es la política no la política es una ciencia es cultura ¿no es cierto? y estamos para eso doctor Adión nosotros hace poco hemos tenido una previa reunión en la base de Distrito Curahuasi con todos los afiliados al partido en lo cual nos enteramos de que el poder dentro del partido de Acción Popular estaría tomando las personas que están trabajando ¿no? en los cargos importantes del actual gobernador regional entonces es un doloso y más que dolores huele a pesta de que una persona que sean rastreros ¿no? chupanillas de toda la vida discúlpame por decirlo hacia todos los oyentes que estén tomando esta batuta de tomar pues las cabezas en diferentes provincias distritos en la región Apurímac ¿y quién se presta para eso? podríamos pensar nosotros como cualquier parte del equipo que puede ser nuestros secretarios regionales distritales provinciales lo cual no estoy de acuerdo particularmente he hecho mis aclamos en una reunión pequeña aquí en la región en provincia de Abancay y hasta quieren expulsarme por decir las cosas verdades no, no, no eso es lo malo porque yo acción populista escúcheme yo por ejemplo en las provincias existen personalidades acción populistas y no pueden ser delegados pues señor por simple hecho porque acá el partido político no es un negocio no es un negocio es de principios de principios doctor por eso yo decía ¿por qué no por ejemplo hay acción popular en el momento que se elija pues al mejor compañero o al mejor correligionario pues no como al gobierno regional a las municipalidades ¿por qué señora señora ahora porque pobre plata corre dinero está mal y no no estoy hablando de tu país sino está está muy mal porque la democracia porque hay que decir lo que Fernando Belén enseñó a vivir en una democracia ¿no es cierto? y no podemos pues encomendar o no podemos negociar pues este partido político Doctor Adián algo más desde aquí un llamado de atención a todos los correligionarios así como dijo aquí Rildo nosotros pertenecemos más de 20 años al partido tenemos moral dignidad en Curahuasca para hablar con cualquier persona sea de alta categoría de baja categoría ¿no? ¿en qué aspecto? muchos correligionarios en Abancay yo he visto desde la gestión del señor Lantarón cambiaban de color parecían ya pavo ¿no? pavo real para aquí para allá correteaban llevaban muchas banderas hoy en día ¿qué están haciendo? están convirtiendo en un vientre de alquiler a este partido que tiene moral dignidad ¿y quién lo hace? no el partido mismo sino las personas que pertenecen entonces ¿qué quiero decir con esto? que estas personas ya no tienen ni vergüenza totalmente jaraúllas se han vuelto ¿no? o sea se han prostituido creo que hablando más allá los partidos políticos o los dirigentes se han prostituido todo ven dinero todo ven plata por una oportunidad laboral se están vendiéndose o sea ¿qué pasa aquí no? si el correligionario Rildo Alarcón tiene para ser candidato en la distrital de Curabas supongamos 100 mil soles allá normalmente invierten más o menos 300 a medio millón de soles para ser alcalde y uno viene de la actual gestión ¿no? un ejemplo ¿no? con un medio millón o un poco más ahí se le dan la facultad de que sea candidato eso es la legal no creo doctor y eso le voy a decir una cosa aunque ellos no quieren hablar de su paisano Rubén Cachas es el poderoso el men que quiere hacer lo que le dé la gana el dios en Apurima que está invertiendo el dios en Apurima eso es cierto pues lamentablemente que está creando varios candidatos a nivel Apurima ¿cuánto gana el señor? pues no su sueldo ¿cuánto? supera los 50 mil 100 mil para estar diario eso creo que está abandonado su cargo espero que no lo sea así ¿no? no estoy en su contra del señor pagado por el gobierno regional y la tremenda su coima que recibe lamentablemente y es que no no es que estoy hablando mal y el señor el señor Pérez y Godez y él ahora me dice que bueno pues había posesionado como candidato ya en Curahuas y como por acción popular diciendo que a la familia Larcón a la familia Cárdenas a la familia Campos ya lo han descartado nosotros somos varios personajes importantes profesionales del partido acción popular en el distrito de Curahuas y eso es lo cierto señor siempre acción popular así en Curahuas hay gente muy decente y hay que respetar pues a esos militantes antiguos que subsisten que subsisten pero me había enterado de que acá en Abancay iba a ser candidato al municipio ¿cómo se llama el ingeniero este? John Vascones John Vascones y Curahuas iba a ser el señor Rubén Cacha ya estaba en tremenda campaña en una tremenda campaña señor y eso lo está impulsando quien el señor Pérez y Godez lamentablemente políticamente por ahí y por eso no creo que por gusto por gusto también por ejemplo la audiencia pública el día semana pasada hasta creo en su comunidad ¿cómo se llama en su comunidad? Jojoa Jojoa iba a ser la audiencia la audiencia pública es decir que él manda él ordena claro bueno pues al señor Pérez y Godoy entonces ahora dice que es el candidato por acción popular en el distrito de Curahuas eso no doctor Adrián justamente venimos a ese tema a aclarecer las cosas yo yo soy Rildo Alarcón Guayua en el 2014 tú no eres acción popular de ahora porque desde que yo estoy que hemos formado te recuerdas así es nombre de acción popular cuando ustedes trabajaban con juntamente con el doctor Freddy Palumino con Hernán Panívera ustedes eran pues el trío la prensa libre claro entonces en la cual doctor yo en el 2014 he sido candidato a la alcaldía de Curahuas y gracias a Dios hemos tenido una regular participación y bueno así se hace pues la política de poco a poco lógicamente después nosotros asumimos la responsabilidad de ser candidatos al congreso por el número uno con nuestro correligionario Alfredo Barnechea cuando nadie quería asumir la responsabilidad porque supuestamente el partido estaba abajo pero nosotros siempre con fe y por lealtad al partido hemos asumido esas responsabilidades claro ahora última en las elecciones presidenciales es parte de la jefatura de campaña regional es de corrido todas las altas provincias distritos haciendo campaña para Johnny Lescano porque soy acción populista soy correligionario y soy comprometido con mi partido y entonces doctor nosotros de pronto pues nos sorprendemos que yo le respeto es mi paisano Rubén Cacha si pero tampoco no puedes aprovechar aprovecharse que tiene poder poder político efectivamente doctor entonces nosotros nos enteramos que el señor estaba realizando reuniones de que saben que señores yo soy el candidato de acción popular en Curahuasi y la base de acción popular no tenemos nada que ver de aquí de Curahuasi porque nosotros estamos direccionados desde la desde la desde el comité regional oiga que pena no yo creo que el partido político está vivo cualquier partido político que sea por un militante que todos los años ha permanecido y hace una comunidad en un centro en un distrito en una provincia entonces este doctor nosotros este justamente venimos a poner en claro no este nosotros somos claros y frontales hablamos con Rubén ya no estemos por Dios y aprendamos a hacer política lamentablemente no está bien que el señor Rubén Cacha esté en el poder político y el señor el señor Godoy pues esté partícipe dentro de eso porque tampoco no pueden traficar de esa manera aprovechando el poder administrativo del gobierno regional y aprovechando el poder político que tienen y supuestamente lanzando obras por aquí por allá y sometiendo a los trabajadores para que oiga sabes que afiliamos tantas personas aquí le ganamos en las internas o sea eso es eso es asaltar el partido político delincuencial y lo está haciendo el señor Percy Godoy porque está apostando no solamente a ese grupo y lo voy a decir otra cosa por ejemplo el que está impulsando al gobierno regional del señor exalcalde banquino ¿cómo se llama el señor Demetrio? Demetrio ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Guido Chahuaya Guido Chahuaya y su bueno en Curahuasca ya lanzó al señor exalcalde de Curahuasca él es que está apostando no solamente por uno sino porque sabe que bueno pues lamentablemente los actos de corrupción acá van a van a salir ante bueno pues después cuando termine pero ¿cómo en Curahuasca no lo va ¿quién es él? siquiera por ejemplo mira y son autónomos ¿no? ustedes por ejemplo cada distrito tiene su autonomía ellos en Curahuasca hay dos o tres candidatos habrá y se someterán a elecciones aunque sea con diez pero se van a someter los verdaderos correligionarios siempre en cuando que no quiera nadie ahí se le puede hacer una invitación ¿no? tal vez que a alguien por respeto a un ciudadano bueno que pues pero que pueda acertar pero no vas a venir acá por encima de los militantes de tantos años como dueño y decir bueno doctor justamente nosotros nosotros no estamos en contra de que postule o no postule es un acto democrático la política ¿no? puede participar el mal o el bien o el regular eso es normal ya la población decide en el transcurso ¿no? lo que indigna es de que tú como dueño de casa yo creo que cuando voy a venir a tu casa lo primero que tengo que hacer es tocarte la púa a las puertas por respeto por respeto señor ya usted depende si me haces pasar a la banca me invitas un café hasta pudieron haber invitado exactamente doctor pero ahora que se te ven encima y encima repudie tu nombre melle tu nombre manche tu nombre y te voy a decir una cosa mis amigos voy a decir que este señor estaba utilizando a los trabajadores de distintas obras en Curaguasi estaba supuestamente afiliando exacto al partido para que para que bueno pues diga yo soy candidato y bueno ustedes les dejen fuera y miren y es el momento oportuno que ustedes han venido y han dicho hasta acá nomás doctor Adrián hay que también llamar la atención a los señores dirigentes que acá tenemos de la región de la provincia de Bancai doctor Adrián por ejemplo en mi tierra hay 3 o 4 personas que son ya de edad son acción no lo vas a cambiar no voy a ir a día no así es entonces no pueden hacer esa situación así doctor Adrián gracias este ya nosotros ya sabemos con todo lo que tenemos con el equipo de que desde la provincial de Bancai la dirigencia está manejando este tipo de maltrato a todos los correligionarios así como lo vuelvo a decir por la razón que están en el poder político y eso no se puede hacer y una cosa quiero aclarar también aquí doctor Adrián mi persona no es profesional mi persona es un comerciante desde muy niño aprendí al comercio la vida soy independiente no dependo de nadie me esfuerzo en diferentes ámbitos sociales trabajando demuestro doy mano de obra calificada o no calificada a mucha gente y a veces repudio con nuestros secretarios regionales de aquí del partido y digo esto de que los señores se han pasado muchas veces por la puerta de la universidad se han preparado su doctorado no han preparado para emplearse para negociar para convertir en un vientre de alquilir al partido tiene que tener dignidad moral y aquí me refiero esto no doctor por ejemplo en la anterior gestión nos ha visitado el ingeniero John Vasco nosotros lo primero que hemos dicho aquí nos saludamos correligionarios entonces él entró a la casa de acción popular diciendo compañeros entonces esa corrección no le ha gustado y en una expresión le dije creo que los políticos tenemos que ser valientes no niñas aquí no son para señoritas y delicaditas que ninguna mosca se siente en la cara y en los comentarios desde nuestro secretario regional la vez pasada cuando teníamos reunión ¿qué nos dice? aquí en calle Arenas nos dice de que Raúl Alarcón Rilo Alarcón Guayua y lo que es el ingeniero Cárdenas no le quedemos al ingeniero Vasconet por eso él está armando su equipo desde la provincial eso está bien no creo eso es indignante para estos señores que se prestan y además señoras aprendamos a hacer política por ejemplo si tú estás afiliado en un partido es por tus principios por tus principios y tú tienes que cumplir con lo que es los estatutos del reglamento doctor incluso dentro del reglamento interno del partido político primero dice pues no de que los corregionarios por antigüedad son los que son priorizados para que pudieran ser candidatos ahora salvo que ellos desistan ya pues no puede haber invitados si es que no hay corregionarios que van a ser candidatos dentro de ese distrito dentro de esa localidad ¿no? eso se llama pues eso se llama democracia exactamente doctor acá no me van a venir pues no van a ir miren imagínense que al curahuasio tal el señor el señor Rubén que estás cambiando no eso sería una aberración increíble imponiendo bueno vamos señora no hay problema vamos a las llamadas no hay problema pero primero señoras cromasol acá a ver dilo tómate este palillo gracias doctor muchísimas gracias el cromasolcito que siempre nos llega acá acá cromasol solamente puedes adquirir en Girón Cusco en la salida de Mercado de la Victoria como Avenida Perú al frente del colegio de la Mercedes bueno la primera llamada vamos a ver que dicen los señores buenos días señor pesadir muy buenos días señor Adrián Cuellar en primer lugar felicitarlo por el día del periodista que hoy día pase un bonito día estoy escuchando a los señores de Curahuasí de Acción Popular señora Larcón este Jojoa paisano de Rubén Cacha lamento que el señor Rubén Cacha esté manejando todo este problema porque el señor hace dos años no tenía donde caer parado un muchacho que recién ha egresado desde la Universidad Micaela Bastidas este año recién se ha graduado pero sin embargo es el dueño y amo del gobierno regional creo que el señor ingeniero John Vasco se ha equivocado elegir o escogerlo como candidato en Curahuasí habiendo muchas personas como el señor Alarcón de Jojoa que podría muy bien candidatear como para la alcaldía de Chicali de Curahuasí creo que ese señor Rubén Cacha ahora se ha acostumbrado a apoyar a las comunidades que están de aniversario dos mil soles tres mil soles ¿de dónde tienes plata ese señor? si no tenía a dónde caer muerto en realidad ahora es un señor que sobre dinero está caminando creo que la habitancia de Curahuasí yo soy de Curahuasí de la comunidad de Sayivite creo que vamos a tener que analizar en las asambleas generales que vamos a tenerlo muchas gracias qué bonito mensaje nos trae papá vamos a aprender mucho de ustedes hermanos lindos no nos quedemos callados qué mensaje nos trae ese hermano lindo claro que si no al que tiene plata porque ellos están acostumbrados señor sacar dinero de donde sea y repartir comprar conciencias pero Curahuasí no debería ser así yo y Curahuasí siempre he repitado porque he visto que siempre han sido buenos había cuadros políticos siempre les he hasta en Cusco les he conocido muchas muchas personalidades pero no vamos a para poner ahora que está en el poder señor Rubén casi está en el poder pues de donde tanto dinero como se ostenta poder económico tiene camionetas tiene camiones bueno de donde era peor que allá con el pan pobre bueno gracias al señor gobernador regional que dicen en Andagua de la Cera pues administrador de el camal de la municipalidad distrital de San Jerónimo de ahí viene ahora es dueño del gobierno hacen deshacen en el gobierno regional ¿verdad? ¿qué tal pan? pero ¿y qué es el señor? doctor Adrián y él debe ser una cosa él es joven todavía aprende a hacer política ¿sí o no señor? se fue debe hacer hacer política y creo que ha estudiado no sé politología ¿sí o no? supongo ¿ahí está todavía en el aire? sí doctor entonces debería usted llamarle la atención que aprenda a hacer política si quiere ser alguna vez que haga política pero no utilizando los recursos económicos de la colectividad o del gobierno regional ¿algo más por favor señor? doctor muy buenos días felicitarnos siempre a usted el día de hoy es un día muy importante el día del periodismo así mismo también nosotros escuchamos día a día ¿no? su señal y informamos ¿no? de la problemática de lo que hacen a Curima hace poco hablábamos ¿no? también de las revocatorias todo ello yo quisiera consultar al que está en su radio ¿no? yo cuando era estudiante dirigente el señor Raúl Ararcón vino a hacer una revocatoria compró un kit y después nos hizo llenar a recolectar firmas y después él se desapareció y recién después de mucho tiempo está apareciendo ¿en qué ha causado para que se desaparezca y qué ha conllevado también? ese es otro tema por favor no pero sería bueno no sería bueno es política no estamos es que ustedes no estamos hablando de lo que es el partido político es otra otras cosas señor no metamos a la ciudad porque nos hemos acostumbrado a hacer ellos están venidos a hablar a partir de acción popular y acá nos pregunta ¿quién es el secretario general? el doctor el doctor es Josey Espinosa es este esposo de Rocío del Carmen de la María de la señora María Camero su yerno es el señor ¿no? ¡Ah no! mamita no pues no así no lo jodan a este a este partido político que tengo un respeto no hay que hacer ¿qué es esto señoras y señores? doctor Adrián y yo quiero vamos a ver es una llamada telefónica vamos a ver buenos días señor presa libre doctor doctor Adrián muy buenos días te habla Jorge Ávila de la comunidad de asilo de acá de Bancai ¿cómo está señor Jorge Ávila? ¿qué opina señor sobre esta situación política que estamos tratando de enfocar y llegar a la población? yo creo que el legado del gran Fernando Belaúnde Terry de acción popular y las obras que siempre se ha puesto el nombre el pueblo lo hizo entonces bajo esa situación yo creo que hay que levantar la ideología y el pensamiento del gran Fernando Belaúnde Terry claro que nosotros mi persona somos simpatizantes de los grandes líderes de los partidos de los fundadores de los partidos políticos pero los partidos políticos han muerto con sus ideólogos pero felicito a los que están en tu programa tratando de levantar esta ideología de Fernando Belaúnde y es por eso que doctor Adrián nosotros en una reunión magna del sector uno de las comunidades de Asilio Yañucancha Barcahuasi Ayahorjo todo ese sector hemos determinado que va a ir en la lista número dos con el ingeniero John Vascones la hija de uno de los fundadores de la AFARA me refiero al hermano Basilio Ramos Chipa la señora Gladys Ramos Guamagnavi ha sido elegida para que sea regidora en el partido de acción popular junto con el ingeniero John Vascones y entonces es por eso que nosotros de forma organizada de forma democrática hemos elegido a la hija de don Basilio y sabemos de su capacidad creo que poco a poco va a tener que aprender nosotros yo personalmente y muchos vamos a encaminar a esta joven dirigente que siempre ha estado junto con el pueblo y conocemos de su capacidad moral y apoyaremos en el tema de acción popular doctor Adria perfecto mira bonito bonito gesto que ustedes nos están enseñando también excelente saludable eso es un acto de democracia de transparencia que excelentísimo es saludable es honorable que gracias a Dios todavía hay personas que respetamos el nombre y el honor y el legado de nuestro arquitecto Fernando Belagón de Terry y nosotros llevamos ese mensaje también doctor Adria el mensaje del doctor Paniagua un hombre yo lo conocí todavía en la universidad era un pausado pero un hombre con principios de acción popular así es doctor entonces ojalá que el ingeniero va con el cambio de parecer porque no puede tampoco alguien obligarle someterle candidaturas en ningún distrito ojalá que sea así lo que pasa doctor nosotros como curahuacinos no queremos generar resentimientos odios ni mucho menos en nuestra familia porque nos conocemos con el hermano Rubén Cacha yo respeto en el nivel donde esté pero también no se puede aprovechar demostrar el poder que tiene claro doctor el político no es así yo creo que ser líder es humildad sencillez ser democrático ser transparente en cualquier cosa ¿no? hay una llamada telefónica buenos días señor doctor Adrián doctor Adrián buenos días le permítame saludar a todos los dignos oyentes en este día muy especial para usted como periodista y este que usted pase un bonito día y le admiramos su valentía su posición su capacidad de diregencial es el orgullo de todo apurimeño ¿por qué no decir de todos los peruanos? la única esperanza de todos los apurimeños tenemos en estos conocimientos o experiencias que usted nos imparte sin ninguna sin ninguna parcialización eso es en primer lugar en segundo lugar quiero felicitar al colisionario Rildo Alarcón un curabacino conocemos a él desde muchos años atrás siempre como joven liderando a este partido político en Curabací por antonomasia acción popular es democrático en ese sentido únicamente como militante de acción popular que llevo en el corazón la filosofía a la doctrina de acción popular lo único que quiero recomendar al ingeniero John Vascones que tiene que llevar militantes preclados honestos honrados transparentes que se identifique con o con el partido o con el pueblo porque este partido político de acción popular ha nacido en el corazón del Perú en las provincias altas en el distrito de Chincheros en ese sentido no podemos seguir manchando esta imagen del arquitecto Fernando Belaúnde Perry en ese sentido una vez más felicito a los jóvenes que realmente han capitalizado este principio ideológico de acción popular que desean continuar y quieren continuar en este partido político sigan adelante las personas mayores con experiencia que hemos pasado las luchas los trabajos con el pueblo si estaremos apoyando únicamente que sean personas dirigentes que realmente que trabajen con el pueblo no por interés personal de grupo ni mucho menos de una forma tan preocupante que estamos viviendo sumido por la corrupción por interés personal eso tienen que renunciar totalmente en su en caso del ingeniero Ión Vascones en su postulación anterior a la municipalidad provincial de Abancay muchos militantes no hemos apoyado porque en su plancha no ha llevado pues los militantes a acción popular ¿qué va a pasar ahora? eso tiene que estar bien claro lo contrario conocemos pues acá en Abancay nos conocemos personas que han estado en contra de acción popular y más que todo en su comportamiento en la organización pública social no han sido personas honestas por eso no ha apoyado esta vez ojalá que lleve personas honestas que realmente que trabajen por el pueblo entonces estaremos apoyando porque acción popular no puede morir por culpa dirigentes nacionales regionales de mala conducta que que prima pues a veces intereses familiares o intereses personales eso no estamos de acuerdo jamás va a estar en el partido de acción popular acción popular no ha sido nunca racista gracias señor gracias señor oyente de verdad mis amigos es que creen que creen que lamentablemente mis amigos por favor los partidos políticos se respetan hay militantes de principio pero no puede venir por encima alguien se afilia y decir venir yo soy candidato no 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 eso no es de partido político los partidos políticos señores son unas organizaciones con principios con ideología porque más nos hemos acostumbrado por ejemplo ahora vemos acá en el gobierno general la escobita vemos señoras señores ahora en el municipio es de alianza para el progreso pero es aprista entonces no hay respeto a nada lamentablemente por eso fracasan pues como por ejemplo alguien podría venir por ejemplo el chato cuaderno podrá venir ahora del cusco a representar porque para la escobita decirnos hoy nosotros somos partidos limpios ahora están escuchando como ganan las elecciones porque estas cosas también es bueno que desde ya yo les felicito a ustedes desde ya rompamos el silencio y no permitamos esta situación que en cierto modo está matando una organización política como es Acción Popular doctor Adrián más que más que fracaso se está queriendo enquistar la corrupción inmensamente con el poder político yo lo digo una vez más doctor de que cuando una persona quiere ser gobernador regional o provincial distincial por lo menos tiene que saber administrar su economía ver sus principios políticos ver sus principios sociales que pasa hoy en día los candidatos están yendo por ejemplo a la acción popular como están viniendo no están viniendo de la base no nace de la base mismo sino de su grupo político donde él anda toda su vida arrastrándose chupando las manos aunque hayan ocupado la mejor gerencia el mejor cargo pero no tienen una ideología política luchar luchar por una necesidad social sino por una necesidad de un grupo por un interés económico de un grupo y hay favores hay deudas políticos deudas económicos donde ellos tienen que pagar si algún momento algún gobernador regional chambita tal ingeniero que nombramos eso tiene que volver a pagar si llega a ser alcalde eso es la desgracia que es la incapacidad de los apurimeños que sufrimos de no saber elegir a quien estamos poniendo autoridad y justamente esa es la grabación del señor Washington Arce nos demuestra lamentablemente no podemos permitir ya basta señoras señores porque como se camuflan como ingresan como en el congreso estamos viendo en el congreso como la culebra bata bota su pellejo y cambian de color cambian de política y se convierten enemigos del pueblo bueno intereses personales que prima no del partido sino intereses personales buenos días señor prensa libre buenos días muy buenos buenos días señora no sé si me escucha soy la señora gallina me llamo desde muy lejos y dedicada de salud pero no podría quedarme callada con el atropello que están haciendo con tantos religiosos religiosos antes mamita por favor permítame saludarlo permítame darle un abrazo a la distancia gracias papá muchas gracias de marzo adrián ahora adelante que está pasando yo trabajé con él muchos años yo fui secretaria más de 25 años y jamás hemos cometido ningún atropello con tantos religiosos religiosos que en aquella ironía del destino haber trabajado tirado mi partido más de 25 años con mis propios recursos con mis propios dinero por pueblo ayudar a mis candidatos en los momentos más difíciles de la historia de Perú donde era David y Bolívar pero siguiendo siempre las ruedas del arquitecto de la UNE yo patiné correctamente cuando nadie nos miraban de una esquina aquellos que se están expoderando de nuestro partido qué pena ese señor que es secretario yo no lo conozco por ejemplo cuando uno de mis colegios dice que el ingeniero Leon Vascones parece una niña porque cuando fue candidato recién él apareció en el partido jamás ha brincado con nosotros y yo le dije hola señor usted por qué está poniendo listas a mi para ser elegidores qué le pasa a usted más que diga esa palabra molesto entonces yo cuando vi que falta falta de registro entonces yo retiré todo lo que en mi casa estaban haciendo su campaña ni siquiera me han dicho gracias los estudios sin decir una sola palabra por eso hoy entieras hoy a nivel ha sido problema y personas desproducidas toman el camino de partido que tienen los destinos se volverían a morir dos veces porque es una vergüenza señores que gente desconocida sea el secretario de para el tiempo que ver un interrido lo que yo te voy a pedir estos religionarios de tu o los mil trabajados jamás yo te he pedido como de que perfecto perfecto pero yo les pido en el dos y en los pensionarios a ver así que esto es no como un destrezo de verdad y te diga a que los de probas y a mis libros necesitarios perfecto mamita señora está saliendo total entrecortado no lo que estamos captando ya desde aquí un gran abrazote enorme un aprecio un cariño desde mi persona su familia usted y en verdad son cosas que pasan en esta situación en esta contienda por la situación de la afiliación y lamentablemente porque está jodido el perú es porque lamentablemente hay una política mediocre en el perú y no hay una educación política a nivel del perú entonces eso es donde se pierde la esencia de la política no acá nadie está manejando que bueno yo no sé que solamente llega no la señora Karina está ya no sé de dónde buenos días señor prensa libre este realmente siempre es indignante escuchar este tantos candidatos señor a ver dígame usted qué gran empresario se lanza a la candidatura no hay no hay candidatos que tengan responsabilidades en su empresa que estén lanzándose a ser alcalde señor qué quiere decir que solamente señor los oportunistas los vagos los que nunca han tenido nada están tras de los municipios señor muchas gracias bueno es una crítica que lo hace sanamente eso es cierto yo yo acepto esa situación porque es la lógica de la verdad doctor permítame un minutito más buenos días señor muy buenos días un saludo fraterno a toda la población de bancay solamente pedir población de bancay hermanos de Apurima no elijan a una ex autoridad no elijan a un ex funcionario público que ha tenido vinculación con gobiernos regionales provinciales porque ellos tienen ya la mano totalmente torcida corrompida como dicen hay un saludo a mi coleccionario Rildo está presente y queremos cambiar esta región tiene que ser gente que es de por vocación de servicio aquel empresario aquella mamá que trabaja en el mercado aquella persona que trabaja libremente él va a hacer algo por esta región por esta provincia pero no los mismos de siempre y estamos viendo como está abandonado y destruido nuestra misma ciudad de bancay con el legionario Rildo estamos ahí como lo dijiste uno que tiene una ambición política pero no como el deseo de construir sino de serse rico se cambia de camiseta y muta pero aquel que tiene ideología y pensamiento sigue con su mismo partido sea centro sea derecha sea izquierda continúa y eso se ve claramente en su hoja de vida política saludo Rildo que estamos en contacto y gracias don Adrián por los minutos gracias gracias buenos días señor pensadir señor muy buenos días sí buenos días señor señor muy buenos días solamente para decirlo a los representantes de acción popular felicitarles por su presencia señor yo veo en punto de vista y es hora de poner a uno a unos hijos de unos campesinos por ejemplo el señor ingeniero vasco es un hijo de un campesino hasta cuando vamos a ser nosotros indiferentes con la población hasta vamos a poner con gente de corbata y nunca nos ha respaldado la gente del campo ese sería mi perdón nadie nadie está nadie está hablando que bien el ingeniero vasco pero lo único que acá la población como también sus compañeros sus colegiales quiere que que sea que lleve bueno pues a los verdaderos acción populista o que invite también a ciudadanos buenos honestos tampoco no puede mezclarte mezclarte pues con gente que tiene bueno mala fama bueno que se creen en los poderosos cuando estén en el cargo buenos días señor 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 bien si buenos días señor solamente yo como acaba de llamar señor Jorge yo soy de la comunidad de Iñanicancha también hemos propuesto a una mujer lideresa que es de la comunidad de Asillo yo soy de Iñanicancha simplemente nosotros hemos de todas las comunidades campesinas de zona uno hemos buscado nuestro representante que sea una mujer que sea una mujer luchadora excelente aprobable ya nos están dando una lección excelente que buena organización doctor es saludable no como antes por ejemplo yo les digo una cosa yo así les digo en las anteriores elecciones hasta cobraron mira a un campesino oye tienes 20 mil 30 mil si quieres ser cantante en el 12 en el 3 ¿cuál te va a llevar? no miren como están eligiendo a sus carreras mayores son mujeres así es doctor ahora vamos a qué bonito mensaje que estamos recibiendo el día de hoy buenos días señor Pesa Libre buenos días señor Adrián lo que manifestó el señor Tez González si no me equivoco creo que se acerca a la gran verdad definitivamente en estos momentos ya tenemos cerca o más de 36 partidos que se que se han que han logrado su inscripción y este es un tema bastante delicado en que hay bastante fraccionamiento dentro de nuestro país teniendo en cuenta de que los candidatos a gobernadores regionales y municipales también tendrán que dividirse así pero sin embargo lo que yo quería resaltar por la intervención del señor Tez González lo siguiente de que ya hubieron incluso ahora en los candidatos que pretenden ser autoridades ya cumplieron alguna función pues ya sea como regidor o como alcalde hay muchos alcaldes distritales que aspiran a ser alcaldes provinciales hay regidores también que ya estuvieron en alguna gestión que quieren ser alcaldes y alcaldes provinciales y hasta distritales que pretenden ser gobernadores regionales ese es el panorama en general y ojalá que esta vez nuestra población no se equivoque señor Adrián muchas gracias gracias señor bueno la primera oportunidad donde que estamos ya tocando temas políticos que bien que Acción Popular haya abierto este espacio y creo que es momento oportuno también hacer retroceder a los saltamontes aquellos oportunistas charlatanes politiqueros que están metidos como dijo alguna vez hay un señor que comentó la mayor parte señores están en en esta situación meterse como cano mira yo te digo una cosa porque el señor Lucho Ordóñez desde el doctor Ropesa que decía visitaba al señor para comprometer a la gente que ni siquiera tienen conocimiento para ser candidatos estamos a ese nivel estamos llegando a mis amigos es una pena doctor es una pena en verdad mire que nosotros este yo personalmente este doctor este soy curavacino soy una soy una persona joven profesional en la cual pues este tengo mi familia yo tengo una hija de 8 años de edad y ella se siente más acción populista hasta que yo entonces ¿cuál es ese ejemplo? lo que yo le doy es ejemplo de consecuencia de lealtad de perseverancia con una sola bandera claro que es la del Perú y con un solo himno que es lo del que es de nuestro bueno por favor a ver bueno ya nos ha ganado ya la hora pues 9 con 56 51 minutos está rápido pasado la hora vamos a ver vamos a ver buenos días señor bueno sí buenos días señor adrián saludar primeramente a usted por el día del periodista y también a cada uno de sus panelistas y saludos a rildo de verdad me alegra de que acción popular reviva al margen de que ya muchos años pues había desaparecido después de ver aún de terry que nos ha dado un gran ejemplo yo solamente les pediría ahí a los dirigentes de que en esta contienda municipal electoral y regional de que pongan líderes nuevos líderes que quieran ¿no? a tu país a su región a su apurima y no aquellos líderes que ya están acostumbrados de estar prostituyéndose con uno y otro partido que sean líderes vírgenes en las cuales pues luchemos por nuestra apurima viendo la indiferencia de nuestras autoridades señor adrián yo creo que deberíamos de tomar fuerza en este aspecto saludo también a esteban y también al ingeniero vascones que está yendo para alcaldía yo creo que es hora ya de poner a un agricultor a un campesino como nosotros como nosotros que sufrimos la indiferencia de la comunidad de condado muchísimas gracias señor adrión un abrazo bueno estamos recibiendo las palabras los mensajes y mayormente las llamadas han sido damas casi la mayor parte que bien que estén comprendiendo porque no no caigamos como siempre nos han utilizado y esto que no vaya más allá y que realmente caiga autoridades con principios eso es lo que queremos que luchen por sus principios que luchen señor como esa vocación de servicio a la colectividad buenos días señor buenos días habiendo tantas cosas más importantes que hacer porque usted el día de hoy está dando tanta prioridad a los partidos políticos los partidos políticos ya prácticamente nos han defraudado todos están cortados con la misma tela señor adrián igualito usted decía hay que apoyar a su señor castillo yo nunca he dicho que vamos a apoyar a castillo señor yo tengo mi formación política por favor todos los políticos todos los señores que están mencionando han sido gerentes señor gerentes que cosas han hecho como gerentes nada absolutamente nada entonces que cosas van a hacer como alcalde peor todavía sabemos que los políticos no se de que habla usted señor no estamos hablando no estamos al vacío señor que tal cosa yo no tengo yo tengo yo también soy hombre de prensa pero yo tengo mi formación política no voy a hacer tal cosa señor no puede hablar así por estupideces doctor creo que estamos hablando de un tema de curahuasi en verdad gracias por el espacio doctor a través de una reunión ampliada de la base y tanto de las familias y parientes y de algunos líderes dirigentes que tenemos de las distintas comunidades han decidido pues no nombrarme como precandidato lógicamente futuro candidato por el sitio de curahuasi y por la acción popular ¿no? he sido siempre partícipe político he sido consecuente eso en curahuasi resuelvan el puesto pero nadie va a venir tampoco señora porque esa situación de pendejada que hacen por ejemplo señor algún trabajador puedes obligar señor tienes que afiliarte señor vamos a ir vamos a no porque eso no debe terminar porque mira a un humilde trabajador están sometiendo a como diríamos a intereses personales todos tenemos derechos de trabajar y si no te afillas no te doy trabajo en la obra tranquilamente así lo están sometiendo y es un asalto es un asalto entonces esa cosa no se debe permitir mis amigos porque ustedes son acción populista y como acción populista resuelvan pero no permitan que algún miserable venga como se ha pasado en Nuevo Perú que un pendejo bueno entonces ya quiso imponer su candidato en Andahuayles que era allegado también del señor Percy Godoy entonces el partido se levantó dijo lo pateó lo votó lo expulsó carajo así es así es y así tiene que ser ustedes no pueden permitir este tipo de situaciones porque tienen plata eso es cierto ahora plata tienen poder y no pueden estar haciendo este tipo de pendejadas en un partido político algo más por favor para concluir doctor gracias para despedirme y para terminar y hoy he empezado las luchas sociales aquí en la provincia de Abancay juntamente con la mamita que en paz descanse la señora Asunción y en ese entonces nosotros éramos comerciantes de ganadería todos los carniceros de todos los mercados centrales nos conocen y así mismo también hemos empezado la lucha haciendo respetar los derechos laborales en el colegio Miguel Grau cuando se ha construido por primera vez este colegio emblemático es saludar desde aquí al profesor Luna que es entonces ha sido teniente alcalde y al doctor Camacho quien era pues presidente de APAFA de nuestro glorioso colegio de mis hijos y ellos creo que me han conocido la capacidad que he demostrado ahí donde también nosotros hemos emprendido la ideología de lo que es el sindicato construcción civil Apurima y saludar desde aquí también así es doctor saludar desde aquí antes que me confunda a mi compañero Rosendo Cabana Juan Cabana a su esposita al compañero también Jesús Jiménez también al César Laiva David Achulle grandes hombres luchadores sociales aquí estoy presente por primera vez compañeros y si hay que cambiar de verdad este Apurima hay que pulir a estos corruptos delincuentes que se vayan la gente se está levantando su voz está comenzando señor a capacitar a llamar convocar a los jóvenes líderes porque habíamos dejado de lado lamentablemente por eso estamos también en un problema también pero ojalá que esto sea un ejemplo señoras y señores y hoy día hemos iniciado con Curahuasi muchas gracias doctor gracias doctor muchísimas gracias saludar a mi pueblo de Curahuasi a todos los hermanos de la región Apurima muchísimas gracias por este espacio doctor muy agradecido de antemano siempre lo estaré visitando en cualquier momento doctor cualquier cosa pero si nosotros somos un plan de gobierno nuevo somos gente nueva si nosotros vamos a hacer la campaña política nosotros en primer lugar no tenemos deuda política no hemos sido funcionarios de ningún alcalde de su chupa media su seguidor ni hemos levantado bandera ajena al partido doctor nosotros vamos a hacer una campaña con nuestro propio peculio nosotros no vamos a agarrar no vamos a agarrar dinero del gobernador regional de un alcalde que está actual en gestión no doctor muchos muchos en nuestro pueblo muchos alcaldes pasados han utilizado alcaldes de otras gestiones en la cual se han traído funcionarios de Quillabamba de Quello Uno de Machu Picchu de Cusco y el curahuacino así como el avanquino prácticamente el avanquino tiene que estar para servir su pueblo y el curahuacino también tiene que estar para servir su pueblo y lógicamente pues es una tristeza doctor lo que está sucediendo en estas últimas gestiones y nosotros como curahuacinos vamos a hacer una campaña con nuestra propia con nuestro propio ingreso económico con nuestra propia fuente económica no vamos a merecer ni utilizar dineros ajenos no vamos a prender el municipio gracias hermano gracias señor vamos a ser candidatos doctor con mucha fe con mucha humildad pero si con una perseverancia gracias doctor bueno los acción populista ahí están señoras yo no tengo ni por qué pero que bien que se haya roto ya el silencio lamentablemente y creo que hay que aclarar las cosas y que mueva pues en el camino la gente oportunista gracias hermano lindo gracias por la visita gracias papá bueno ahí están los nuestros amigos estamos saliendo gracias a maizaga SR ahora en el corazón de abaca ya no tiene por qué estar viajando Lima, Cusco, Ayacucho ay 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 estamos en urbanización Pativán, Malta, Girón, Ayacucho ahí les esperamos con personal bien capacitado y con maquinaria de última tecnología esta empresa nació ¿para qué? la empresa nació para ayudar para a nuestros hermanos transportistas y somos la única empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones van a disculpar también señores estamos saliendo gracias al Instituto de Educación Superior CIMA que nos dice que se avanza y como también el Instituto de Educación Superior es como dos instituciones se han juntado y que bacán han construido su local una infraestructura muy bacán muy bonita bien implementado ¿para qué? para capacitar a todos los jóvenes a banquinos a purimeños para el trabajo ¿por qué? pues están capacitándose enfermerías técnicos en enfermería farmacia también computación informática también operación y mantenimiento centro de maquinaria seguridad minera industrial topografía ubíquenos en avenida Cinchiroca X7 o llámenos al telemón 083 20 0553 también estamos saliendo gracias también Calpawasi Calpawasi somos una empresa grande 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 trabajamos más de 30 40 años mano a mano con nuestro pueblo sí señor también fabricamos maquinaria claro que sí pero también tenemos en el momento triadora picadora moronera molinos también acaban llegando aradores aradores a petróleo a gasolina oh no se olvide señor fumigadoras eso estamos como siempre esperándolos en avenida Cevani a un pasito del ilustre colegio de abogados de Apurímac bueno vamos señoras señores a ver qué cosita que hay un señor que está presentando buenos días señor prensa libre Adrián y antes entró una llamada y es la verdad pues todos esos políticos son igualitos esos señores si aparentemente ahora son sanos es porque te están queriendo engañar esos señores yo te diría el nombre como rajan de ti cuando no están en la radio eso tienes que darte cuenta no apoyes a políticos apoye el trabajo y listo vamos a trabajar hay mucho que hacer Adrián ya los políticos son delincuentes y rateros señor cómo vas a trabajar con corrupto bueno usted de repente porque a mí me huele lejos señor me huele lejos y acá han llegado señor al poder a lo que a qué a trabajar a robar a robar que hay que trabajar hay que hacer mucho señor qué vergüenza de verdad señor gracias no señor hay que hay política la política es una ciencia ciencia social es cultura señor no es cualquier cosa política sino aquellos miserables políticos aquellos narcotraficantes corruptos carajo son los que joden la política señor y me diga que hay que trabajar yo cómo voy a trabajar con rateros cómo voy a compartir con delincuentes que hablan de millones de soles cómo señor hay que que vaya pues señor como cambia perfecto que vayan hombres con principios con vocación de servicio que trabajen con transparencia pero no pues delincuencialmente yo traigo mil millones yo traigo ochocientos millones yo traigo dos mil millones no eso es eso es una situación lamentable no saben lo que están hablando si fuera así cómo estaría Purimba y ustedes están escuchando la grabación usted ha escuchado señor quiénes son quiénes ganaron quiénes invirtieron quiénes escuchar muy bien señor porque no hay que trabajar qué cosa vas a trabajar con rateros cómo vas a trabajar ahí está señor las obritas que están haciendo acá cómo delincuencialmente están haciendo nos informan también acá del distrito de tamborco hay mafias que actúan ahí que están construyendo no lamentablemente están robando robando millones de soles en materiales todo eso está bueno y quiénes son los que manejan son los allegados a quién al gobernador regional con eso vas a trabajar a mí a mí si me das yo en todo momento señoras señores he tenido la oportunidad de conocer grandes hombres grandes líderes como el doctor Daniel Estrada Pérez jamás podías tocar un un sol porque tú tenías que hacer él era el ejemplo y nosotros teníamos que seguir el ejemplo de un líder no corruptos no choros bueno acá también señor toma ya oiga señor toma toma el operador ya me está exigiendo señor publicidad publicidad ya tómate señor ahí está cromasol claro está durmiendo porque no ha tomado cromasol cromasol si tú quieres adquirir adquiéralo en Jirón Cusca en la salida de Mercado de la Victoria y como también venía Perú al frente del colegio de la Mercedes dos lugares que puedes adquirir son dos tiendas comerciales no son no se venden en cualquier sitio ni en los mercados ni en las esquinas no 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 claro que así mis amigos también ahí estamos señora Maizaga es una empresa que nació para qué para apoyar a nuestros transportistas a Purimayos antes viajaban pues al Cusco Lima porque no había pues este centro de inspección técnica vehicular solamente para tener ese documento tenías que ir a Lima Cusco Ayacucho ahora donde estaba urbanización Patimamba Quirón Ayacucho ahí les esperamos con personal bien capacitado y con maquinar con maquinar de última tecnología una atención de garantía nos vamos bueno acá se ha despertado porque ha tomado cromasol vamos señor con la con la publicidad de la empresa radial Atlántica te ofrece ocho carreras técnicas profesionales a distancia termina en tan solo dos años académicos en las carreras de administración de empresas contabilidad marketing gestión de recursos humanos sistemas de información administración de plataformas y servicios web administración de negocios bancarios y financieros administración de negocios internacionales ofrecemos auxiliares con duración de seis meses como auxiliar educación inicial primaria y secundaria auxiliar farmacia auxiliar enfermería si no terminas el colegio termina en dos años la secundaria matrículas abiertas todo el año ubícanos en la avenida perú ochocientos diez recta con la UTEA y el colegio las mercedes informes al celular nueve veintiséis cincuenta y cinco cero cico cincuenta y ocho nueve veinticinco noventa y cinco ochenta y uno setenta y siete nueve cero seis veinticuatro veinticinco trece somos instituto superior y san licenciado por minero buenas tardes martita aquí están los quesos para la vinta hola don julio muchas gracias oiga ha oído hablar de estos EIA que están haciendo para la mina si pero no se bien que significa mire don julio estuve leyendo y el EIA que significa estudio de impacto ambiental se hace antes de empezar la mina para saber cómo está el suelo el aire el agua el clima y cómo esto podría cambiar con la llegada de la mina uy vecina y cómo sabemos que eso es verdad para eso estamos nosotros don julio tenemos que involucrarnos y participar asistiendo decimos nuestras preocupaciones y nos responden si pues tiene razón hay que estar atentos y participar a veces por no saber creemos cosas que no son los estudios de impacto ambiental promueven la participación de los vecinos escuchándolos y tomando en cuenta sus inquietudes para cuidar de mejor forma el medio ambiente de sus comunidades conoce más sobre este y otros temas buscándonos en facebook y en todas nuestras redes sociales minería de todos si nos escuchamos sumamos si usted tiene problemas de salud como gastritis ardor en la boca del estómago acidez estomacal triglicéridos colesterol hígado graso boca amarga saliva espesa tienes problemas en las vías urinarias inflamación de las vías urinarias o infecciones en las vías urinarias dolores de vejiga dolores de cintura mixionas con frecuencia mixionas con ardor y dolor de poco a poco y con chorreos tienes dolores de huesos artritis artrosis osteoporosis dolores en las articulaciones de las manos dolores en las articulaciones de las rodillas dolores de columna descalcificación en los huesos tome los productos cromasol que son garantizados con registro sanitario y digesa y están autorizados por el ministerio de salud y lo recomiendan los médicos mi nombre es Miguel Rodríguez Córdoba soy médico de profesión mis estudios de medicina los realicé en Rusia en la universidad estatal de Novork yo recomiendo los productos de cromasol los productos cromasol para tu salud y bienestar los encuentras en las Américas en la avenida Perú frente al colegio Las Mercedes cromasol en Abancay te da calidad de vida Abancay ahora ya cuenta con un lugar donde encontrarás de todo y para todos importaciones mundo hogar SQS ofrece lo mejor en artículos para el hogar en las marcas más reconocidas y a precios de locura precios desde un sol un sol si desde una lujita tenemos toda la variedad de artículos utensilios para el hogar como cocinas juego de ollas vajillas de losa cubiertos termos vasos de vidrio en todos los modelos portavajillas sesos de ropa baldes lavatorios tachos papeleras taperes carras portavasos sillas bancos escobas recogedores bandejas portacubiertos y todos en las mejores marcas como surge fadik rey basa polimblast duraplast récord tramontina finesa oster y maco y mucho más estamos ubicados en nuestro único local avenida venezuela dos cuarenta recuerda bien avenida venezuela dos cuarenta al costado del gallo más gallo no te confundas con los imitadores somos originales somos importaciones mundo hogar SQS Gran campaña de salud de la medicina china en la tienda Jinsei la casa del té si padeces de alguna enfermedad ya no sufras más visítanos y haz tu examen de todo tu cuerpo con el analizador de resonancia magnética cuántica mediante un sensor analiza todos tus órganos como gastritis hígado graso próstata colon ovario infecciones urinarias diabetes colesterol triglicéridos vitaminas descalcificación de los huesos dolor e inflamación de las articulaciones